La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. La orden de combate está a la calle a los revolucionarios. Espérate. Vamos a ir para allá para el asunto en cuestión. Vamos rapidito para el asunto en cuestión porque a mí me gusta ir directo al grano. Yo soy dermatólogo. A mí me gusta ir directo al grano. A mí me gusta estar dando vueltas por ahí que yo no soy rotonda. Normalmente voy para allá. Primera victoria que debe celebrar debe. Oye, oye, oye la raya porque yo no tengo tiempo para ponerte al ritmo de la misa. Tú sabes. Primera victoria que debe celebrar el exilio cubano. Catorce dos. Coge tu tronco, entra palo, entra galletas, escupido en el ojo. Cógelo todo, cógelo aquí. No los queremos, no los necesitamos. Y nosotros no vivimos con el cingado fidel que vive en la montaña. Lo dejamos en la montaña, lo cagamos en la montaña. Y cuando tumbamos esa dictadura, le damos candela a la montaña con él adentro. No podemos celebrar tampoco el catorce dos. No podemos celebrar de la gente que se tiraron para el estadio, la gente que se tiraron por ahí para allá, la gente que se tiraron con los carteles, todo el que estaba en el estadio, adentro y afuera. Espérate que está parqueando un amendrón aéreo en este momento. Porque yo iba a hablar de la repuesta de mi orden. Entonces, deja que parquemos. Ya parquemos. Vamos para allá. Todo el que estaba adentro, afuera, en la esquina, tratando de llegar al estadio. Toda esa gente que se sumó porque quiso, porque tampoco le creo a ninguno que si los influencers, que si fueron porque fue fulano, que fueron porque fue mi gana, que fueron mentira, todo fue porque le hizo la gana. Porque si no las ganan, no van a ir bien a ningún lado. Pero no podemos. Qué lindo ese pelo, viste, me acabo de pelar. Viste, vengo ahora mismo de pelarme. No podemos ni siquiera celebrar eso. No podemos, porque estamos tan adaptados a que la dictadura nos dirija. Aún en el exilio hay mucha gente que tiene una cadena y cadena de barco. Son así lo que tienen arriba. Estamos tan adaptados a ser los muñequitos, los muñequitos de la dictadura, que no podemos celebrar, que están sin acero, los mandamos a chapear la esquina de peja. ¿Me entiendes? No podemos celebrar eso tampoco, porque hay que adjudicarse el crédito. Esto lo hice yo, que yo lo hiciste tú, que hiciste aquel, tú eres de la FICO, de la CDR, FMC, MTT. Estamos adaptados a eso. No, no podemos, no podemos. Nosotros celebramos solamente por 12 horas, porque a la hora 13 ya estamos, todo el mundo, tú sabes, con las bazookas, estamos todo el mundo con las bazookas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo tú llegaste a la lucha? ¿Cuándo tú empezaste a la lucha? ¿Cuándo tú eres 11J? ¿O tú eres qué cosa? Y empezamos ahí mismo ya en el titingo que nos gusta a nosotros, que nos identifica como cubanos. ¿Ves? Nosotros tenemos que hacer una lista. ¿Quién hace? ¿Quién no hace? ¿Quién llegó? ¿Quién no fue? Tú no estabas cuando yo estuve, no estabas tú, etcétera y demás. Eso es lo primero. Lo segundo es las famosas elecciones, que no hay elecciones cuando no hay oposición, cuando nadie se enfrenta a nadie, cuando todo el mundo está de acuerdo. Eso no se llama ni pinga elecciones, pero bueno, nadie fue ni pinga a votar en ningún lado. Nadie fue ni pinga a votar en ningún lado, pero tampoco podemos celebrar eso porque en la guerra esta, porque la verdadera guerra no es contra el PSC, la verdadera guerra es quien tiene el ego más grande, quien tiene más números, quien tiene más mierda, quien tiene más pinga, quien tiene aquí, quien tiene allá. En la vida muy real, tumbar a la dictadura no es prioridad de mucho, tristemente, no es prioridad de mucho, es nada más que probar un punto a nivel personal. Esa es la prioridad. Y Cuba para que se la pinga, más nada. ¿Entiendes? Aunque te digan todo lo contrario, al final tú ves a todo el mundo y tú sacas tus propias conclusiones, porque todo lo demás es pinga. Usted puede ser anormal, usted puede cogerse para eso hoy, usted puede cogerse para eso mañana, pero que te la coja constantemente. Usted es mongonoe, usted lo está haciendo a propósito. Otra cosa que se estila mucho es luego de que sucedan los eventos, aparece Cuba decide, que no decide por nadie, porque no habla con nadie, ni le responde a nadie ni nada y dice que esto lo hice yo, aquello lo hice yo, aparecí yo, fuiste tú, fue aquel, la misma historia, solo que ellos son herméticos, ellos no responden. Ellos hablan el nombre de Cuba, pero parece que es una Cuba que está por ahí, no sé dónde, por Chile, por ahí abajo debe estar, porque la Cuba que nosotros conocemos, ellos no hablan con nadie de Cuba. Ellos son de Cumbres, Nazi, Pelosi, no sé quién, no sé qué más. Y si tú no eres de esos niveles, no tienes derecho a preguntar. A todos ellos les encanta hablar el nombre de Cuba de los cubanos, pero no quieren hablar con los cubanos. No sé cómo funciona esto, pero bueno, pero bueno, esta es la historia que hay. Tenemos la habilidad, porque es un don que tenemos nosotros, tenemos un don para joderlo todo. Así, para joderlo absolutamente todo. Hemos llegado a tal nivel, hemos llegado a tal nivel donde cuestionar la iniciativa o el proyecto que estás llevando es ilegal. Y cuando ya no tengas más nada que decirte, pues lo voy a llevar a punto personal. Que si es gordo, la gorda, que si eres monca, que si eres una floca, que si eres un pájaro, que si eres no sé qué, que si tú, que si yo, que si aquello, lo otro. ¿Entiendes? Entonces, debido a toda esta bola de mierda que te acabo de contar, a pesar de que se ha ganado, no se gana, porque en el medio de eso, ayer hubo una tremendísima, perrísima, tronquísima contramarcha, contra el puente que no es puente porque el puente sale de un lado y llega al otro. Este no llega a ningún lado. Este sale del aeropuente Miami y llega a punto cero, se reúne con Canel. Entonces, esto no es puente ni un cojón. Esto es la misma mierda que has visto por 64 años. Tremenda perra contramarcha, le metieron tremendo titingol y formaron ahí. Le gritaron a los comunistas, le dijeron a los comunistas, incluso le pintaron su cera, la cera donde ellos tienen permiso de estar. Se la pintaron antes que ellos llegaran, pero tampoco se puede celebrar eso porque quien tiró la tiza, el negro este. ¿Me entiendes? Es la misma pingarría. Es la misma pingarría. Estas son uno de los tres punticos. Estos son los tres punticos que yo quería tocar. ¿Por qué? Te voy a explicar rapidito y por favor, como siempre, si tú crees, tú que estás ahí en el chat, que tengo dos páginas de Facebook, un canal de YouTube, Twitter y que pingas aquello por allá, no sé qué cojones aquello por allá, lo que sea, donde sea que tú me estás viendo, tú tíralo por ahí. Es más, te voy a poner, mira, te voy a poner el link. Ya de tempranito, porque yo ni soy Dios ni me creo Jesucristo y a mí lo que sí nunca me han clavado ha sido un clavo. Mira el link ahí. No lo dejen nada más en el comentario, tú subes para acá y dime, Yamila, estás comiendo tremenda pinga, esta talla no es así, esto es allá, esto es aquí, esto es allá y más nada. Y punto. Porque debemos, debemos todo en este exilio bajarle, no dos rayas, tres rayas, no 70 rayas por ahí para abajo, que ninguno es perfecto, ninguno es Jesucristo, ninguno se la sabe todo, ninguno sabe nada, todos son especialistas en tumbar dictaduras, pero por alguna razón la de la de la de la ley no la pueden tumbar. he llegado a escuchar, hoy mismo, casualmente, hoy mismo, lo he llegado a escuchar de que no se puede hacer patria escondido, tienes que estar a la cara, tienes que salir y estar a la cara, no se puede estar uno cuidando ni eso, hay que hacerlo en la cara, que de todas maneras todo el mundo es grande, que no sé qué, para cuando la gente de Cuba salga, se convierten otros hasta libertad para fulano, libertad para mengano, libertad para aquí, libertad para allá, porque al final a ninguno le importa ni pinga, más nada que eso, lo único que le importa es que la gente se sume a su iniciativa, que se sume a lo que sea que tú estás creando y una vez que te metiste en candela, pues que Dios te bendiga y que va a tomar, porque aquí a nadie le importa ni pinga, vas a quedar simple y llanamente en eso, en un hashtag de cualquier red social de libertad, 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 para todos esos mambices cibernéticos, todos esos que son Antonio Maceo, eres estilista, fíjate que él cortaba pelo, él cortaba pelo al lado de todos estos mambices cibernéticos y no me refiero a más ninguna otra red que Twitter, si tú no eres de Twitter, si tú estás en Cuba y no eres de Twitter ni vayas ahí a buscar nada, te lo digo yo, para allá no vayas a buscar nada, que aquello es para lo que sea Fidel, para lo que sea, sencillo, nadie está listo para tener un debate político, nadie está listo para que le cuestionen su proyecto, nadie está listo para un cojón, pero todos son especialistas en pinga, en nada, en absolutamente nada, de nada, y son los que dicen y dicen que conducta está bien, que conducta está mal, que si se acepta, que no se acepta y cualquier cosa que cuestione, especialmente, especialmente si es Cuba, Cuba decide, si es Cuba decide, ya, lo que te viene es el batallón Cicida conjuntamente con toda esa gente que tú ves haciendo mítinos de repudios en Cuba, sí, porque Rosa María es grande, porque ella es grande, ella puede medir 70 metros, ella puede medir 70 metros, ella es grande, no, ella es grandísima, ella es grandísima por ir para allá, no es a Rosa María, porque eso es un datico que nos falta, nos falta, en este activismo nos falta, enfocar el cuestionamiento al proyecto, no a la persona, pero esto falta de todos lados, esto falta de todos lados, de un lado le dicen aquellos a aquellos, los focas, los no sé cuántos, y de aquel lado para acá viene de que si ustedes son unos comienzos, unos comienzos, y es así, es así, mira, y el pueblo cubano en el medio, como el niño normal en la cuna, con una fosforera y un tanque de gasolina al lado, ese es el pueblo cubano, víctima tanto del PCC como de estos megas luchadores que ya tú sabes, están a tres clics de tumbar el PCC, el pueblo cubano ahí en el medio, por lo que a mi pueblo cubano lo único que te deseo, mi hermano, de verdad, de corazón, además de que seas libre, que tengas derecho, de que te restituyan la constitución del 40, si tú quieres otra cosa es tu problema, yo te digo lo que yo quiero para ti, no hay problema con eso, es que abras los ojos, no pienses siempre con el estómago, porque esta dictadura va a caer, esta desprecio se va a caer, el cambio va a venir, ya si es fraude real, eso lo decidirás tú, si esa mierda, fraude o lo que sea, pan con timba, se queda, depende de ti, eso depende totalmente de ti, si te quitas una mierda para ponerte otra, pero que suena más light, es la misma mierda, sigues embarcado, depende total y exclusivamente de ti, porque créeme, te lo digo yo, te lo digo yo, ya que no le guste, tú sabes, es conmigo, te lo digo yo, ninguno está para que tú seas libre, están para tener el primer nombre en el libro, cualquier libro que se haga por ahí, además tú sabes, sin contar los que cogen billetes, están para tener el primer nombre en el libro, yo hice tres clíos, puse tres tweets, yo fui a no sé dónde y toda la historia esa, no están para ti, además que tú no estás para ti tampoco, espérate, vamos, espérate, como para ti también, tú no estás para ti tampoco, están, no estamos mal, vaya, porque échate la talla, no estamos mal, pero pudiéramos estar mejor, ha salido recientemente una cantidad de perfiles sin nombre, sin cara, sin no sé qué, que es lo normal de Cuba, que están en todos los spaces de Twitter y qué casualidad que cuando yo entro todos quieren tirar bombas y hacer no sé qué cosa, y no sé, antes que yo entre yo están hablando otra cosa, cuando yo entro ya se vuelven a decir, ay que mira que ayer o que no sé por qué, no sé por qué tienen esa idea, pónganse para la cosa, pónganse para la cosa, pónganse para ustedes, no esperen por absolutamente nadie, porque nadie va a llegar y abran los ojos sobre todo eso, familiares de presos políticos, un mensajito rápido para ti, para ti que le dices que sí a Cuba en familia, a Cuba sin familia, a Cuba los del medio, Cuba los de allá, Cuba calle Cuba entre Zaja y Velascoaín, a ti que le vas diciendo que sí a todo y vas poniendo tu firma en todos lados y por todos lados tratando de raspar y coger lo que tengas que coger, lo mismo que coge una java de aquí, que coge un combo, que coge una ayuda, que coge una cosa, todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo, todo el mundo sabe exactamente lo que tú estás haciendo, mira ya tenemos el primer valiente, el primer mami coño, hola Yamila, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? de hecho, bien, bien, gracias a Dios, mira, yo nunca había entrado a una directa tuya, bienvenido, pero gracias, me voy a sumar a las palabras que estás diciendo, porque en primer lugar tienen mucha razón, a veces cuando las personas entran a la directa, ya nosotros, los seres humanos, estamos predispuestos, ¿no? si tiene un punto diferente a mí, es un tipo que, ah, es todo lo que acabas tú de mencionar, que te digo, tiene 101% de razón en lo que estás diciendo, mira, yo te voy a decir algo, yo fui una de las personas que considero, yo a lo mejor estoy equivocado y puedo estar totalmente equivocado, yo apoyé al equipo Cuba en el béisbol, ¿por qué? yo tengo mi propia teoría sobre el asunto, y la teoría mía, invito a las personas a que piensen con razonamiento lógico y le encuentren algún argumento positivo a lo que yo le voy a decir, la teoría mía es que sigue la dictadura ahí, con la que mi abuela se fajó a tiro y estuvo 15 años preso en Isla de Pino, yo estoy fajado con ellos hace rato, seguramente me has visto en las redes, y no sabemos ser astutos, el otro día yo estaba viendo una foto del dictador Fidel Castro tirándose fotos con peloteros norteamericanos que fueron a jugar en 1999 al latino, cuando fueron los Baltimore, el equipo de los Orioles de Baltimore, allá a Cuba, entonces, un tipo tan astuto para la maldad como Fidel Castro, a veces más inteligente que los patriotas que defienden a la causa de Cuba. ¿Por qué yo digo esto, Yamila? Porque, desgraciadamente, todo el que nace en Cuba va a tener, todo el que nace en Cuba va a tener, de alguna manera, alguna implicación con la dictadura y además, sabemos que ellos van a utilizar a las personas como conejillos de India para lavar su imagen con el pueblo. Siempre van a haber personas que son líderes naturales en el deporte, esto. A Jordani Juga, por ejemplo, también lo despidieron 100.000 ministros y hoy dice Patria y Vida. ¿Por qué? Porque fue campeón mundial, al propio Robeisi Ramírez que fue dos veces campeón olímpico, también lo despidieron 100.000 ministros. Cuando yo fui al Ébola a jugármela para que a mi papá pudieran darle el chance de sacarle el inciso acá porque éramos los hijos de Leandro Castellano, el que se fajó a tiro con Camilo, que murió en California a los 93 años, pues también me despidieron 10.000 ministros. Entonces, por ejemplo, aquí había un pelotero como Dre, que dijo, caballero, todo el que quiera protestar, que proteste, no sé qué, ¿por qué nosotros no podemos ser un poco más inteligentes? Y es mi punto de vista, voy a respetar todos los puntos de vista del que tengo una opinión diferente. Lo que sí no me quiero es que me censure nadie con la vara de Damocle, ¿no? Porque nadie es el oráculo de la verdad. Pero yo, mi punto de vista es el siguiente. Yo cojo y me pongo y me pongo un puro de Díaz-Canel Singado a la dictadura y la misma foto que se tira a la dictadura con los peloteros que vivían en Cuba, pues yo me la tiro aquí con el pelotero que juega aquí y le pongo la cabeza mala a la gente que va a luchar por Cuba. Porque vamos a entender algo de una vez y por todas. Disculpa que me extienda Yamila. ¿Con quién contamos nosotros para que Cuba sea libre? ¿Con los cubanos? Con los cubanos. Eso es una verdad como la palma de esta mano, con los cubanos que están adentro. Entonces, cuando nosotros vemos al comunista de Cándido Fabré llenando una plaza, aunque estén confundidos, aunque estén lo que estén, llenando una plaza con muchachitos de 15, 16 años, cagándose en la madre de Leandro, de Yamila o de Alexander Otaola, eso es una derrota. Es una derrota política. Porque esos mismos muchachos también salieron el 11 de julio a decir patria y vida, Díaz Canelo es un cingado y que viva Cuba. Y esos mismos muchachos que también siguen la pelota salieron y se fajaron. Entonces, hay cosas que son culturales que no tienen nada que ver y nos convertimos precisamente en personas con un pensamiento único, estrictamente único sobre una realidad. Y eso se llama en ciencia fanatismo. Entonces, coño, estamos luchando contra gente que tiene 63 años gracias a la astucia maldita que tiene y nos perdemos un poco por arrogancia y por orgullo. Sabemos que ellos van a utilizar a todo el mundo. pero a ninguno de ellos, al menos de los que están acá, le dimos una afiliación de un carnet del partido político. Ah, sí, está un despaine que es un descarado. Está el otro que es un descarado. Sí, es verdad. Pero está el que se quedó y a lo mejor se hubiera quedado no uno, a lo mejor se hubieran quedado 20. Y eso sí que les duera a ellos. Que se hubieran quedado 18. Pero cuando entonces a los chamacos que salieron el 11 de julio que se confunden porque mira, yo voy a poner un ejemplo bien clásico para que sepan hasta dónde llega el nivel de adoctrinamiento de esa macabra dictadura. Yo fui uno de los que le puse el sello a algo que se llama síndrome de indefensión aprendida y lo estudié. Y eso lo descubrió el norteamericano y de eso sufre el cubano. Tú coges ahora a los niños de la escuela y a mira o me cogías a mí cuando yo tenía 7, 8 años y ponías en la pizarra pregunta escrita. Diga verdadero o falso A, B, C, D, E el Che mató a africanos a bolivianos a americanos o a cubanos y todos los chamaquitos de la escuela iban a marcar el inciso que decía americano porque el adoctrinamiento es tan grande que no se sabe todavía en esas escuelas primarias que el Che fue un hijeputa que lo que hizo fue matar cubanos. Ok, voy a preguntarte a Agüey para más o menos darle el sentido de esta cosa. Entonces, tú apoyas o apoyaste o sigues apoyando o whatever como sea el orden de factor no altera el producto altera Díaz Canelo. El Team Aceres. Mira, voy a hablarte de eso. El Team Aceres, de hecho... Espérate, vamos a poner el Team Cubo. Yo apoyo la pelota. Yo no apoyo el castrismo. Yo... Yo apoyo la pelota. Espérate, porque ahí quería llegar. Tú apoyas el equipo Cuba. Sí, sí, si yo puedo. Muy aparte de la dictadura, muy aparte de todo. claro, ¿por qué? Espérate, espérate. Tú lo puedes separar los dos. Tú puedes decir yo apoyo al equipo Cuba, pero yo no apoyo a la dictadura. Perfectamente. ¿Y por qué te explico esto? Mira, en el 99 cuando se dio el juego ese contra los Vóltimos, yo vivía en Ciego de Ávila, Yamila, y cogí un tren, por ejemplo, para ir a ver ese juego. El hijeputo de Fidel Castro permitió que solamente entraran a ese estadio latinoamericano la gente por invitación. O sea, que las gradas estaban llenas de gente del partido. La gente que ama el béisbol, que saben de béisbol y que son fanáticos, y la palabra fanático implica muchas cosas, odian el comunismo profundamente. ¿Por qué? Porque precisamente el comunismo es el que ha impedido que los juegos de las grandes ligas se vean en Cuba. Entonces, por ejemplo, a mí me escribían en el chat personas que salieron el 11 de julio con tres timbales a bajarse y a tirar piedras y que tienen familia preso que seguían a ese equipo de Cuba. y yo entiendo dónde llega la otra parte y el otro pensamiento. Pero yo no me refiero a que no digas que el equipo representa la dictadura porque el hijeputa de Díaz-Canel lo despidió. Yo a lo que me refiero es que esto tiene que ser de astucia porque si no, si no, vamos a seguir los 63.000 milenios todo el mundo con un pensamiento diferente. Yo creo que la solución de Cuba está, primero, si nos vamos a fajar a tiro, ya nos llaman, ahora nos llaman terroristas, ¿no? O sea, ya a tiro está descartado por mucha gente, ¿no? Entonces, quedan dos posibilidades más. Todo el mundo en la calle o todo el mundo en las casas y que nadie vaya a trabajar una de dos, una guerra pasiva o que pase como en Yugoslavia o como en Polonia o como en la propia Rusia que viene un tipo y digo, hasta aquí las clases y democracia. Partidos libres, prensa libre, multipartidismo y todo lo que conocemos que es la democracia y que se acaba el totalitarismo. Y para que eso suceda, tiene que suceder algo. La política se trata de las mayorías y los grandes tipos que han hecho guerras en el mundo entero, que han conquistado donaciones, también en algunas ocasiones por astucia se saben abstraer de algunas cosas. Ese es mi punto de vista y yo respeto de verdad, te lo digo de corazón, respeto todo punto de vista. Pero mostrándole a la gente en el noticiero, una persona, a la gente que ama la pelota porque el que no la ama puede decir lo que quiera, pero a la gente que sigue la pelota, que insisto, que se fajó el 11 de julio, que se cae en Díaz-Canel porque no le ponen partido en las grandes ligas, esa gente que salió a fajarse también quería un resultado positivo del equipo Cuba y me lo decían, pero es que no entiendo, Leandro, ¿qué tiene que ver? Me escribían. ¿Qué tiene que ver? Y yo sé que tiene que ver. Déjame decir algo de un momento, Leandro, porque es que la mayoría o una gran mayoría de la gente que salieron el 11 de julio están presos. No, yo lo sé. Hay 1.100 presos políticos en Cuba, pero no, esa no fue la gran mayoría. No, pero dudo, dudo que los 1.100 presos o alguien de los 1.100 presos te haya llamado para decirte yo no estoy de acuerdo con el exilio gritando afuera del estadio. Yo fui el primero que fui a gritar. Ahora te voy a decir, pero a eso te quiero llevar. Tú tienes la capacidad de separar el equipo Cuba de el PSC. Sin embargo, casi nadie más la tiene. ¿Por qué? Porque estos mismos, estos mismos peloteros que dijeron yo soy pelotero, yo no tengo nada que ver con esto, incluso el que le preguntaron de Padre y Vida, yo no sé qué es eso, yo no hablo en español, yo no estaba aquí, yo vine a recoger pelotas, yo no sé. Cuando llegaron a Cuba fue una historia totalmente diferente. A lo que sea, Fidel, para lo que sea, un Fidel que vive en la montaña y alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Y entiendo perfectamente tu punto. Porque si no es un monólogo, espérate. Ok, ok. Entonces, la cuestión está en que hay que tener derecho a diferir. ¿Ves? Eso está perfecto. Tú crees eso, yo creo de otra forma diferente. Tú no vas a ir preso por como tú creas, yo tampoco voy a ir preso por como creas yo. Y yo voy a tratar de convencerte porque la intención no debe ser tratar de cambiar tu argumento. Ok, mira, ahora te voy a decir algo. En Cuba no salieron los mil que están presos. Cuba salió de la punta maicía al cabo de San Antonio el 11 de julio. No fueron mil. Fueron una gran, gran cantidad de la población cubana. Algunos desgraciadamente están presos y otros no están presos. Tu punto de vista te lo entiendo perfectamente bien. Obvio que te lo entiendo. Pero lo que pasa es que, insisto, se trata de ser un poquito inteligente porque si dependemos del pueblo para que Cuba sea libre, entonces no hablemos más de la libertad. Ahora tengo una pregunta para ti. Se trata de ser un poquito más inteligente. ¿Qué tú crees que se debía haber hecho en ese partido que no se hizo? Ok, yo digo, por ejemplo, yo te voy a hablar por mí porque no puedo hablar por las demás personas. Yo fui con mi perra camisa de los yanquis de Nueva York, grité Patria y Vida, grité Díaz Canel Singao, fui y le dije a todo el mundo quédense, quédense, hice coro en el estadio. Ok, yo hago lo mismo que hacen ellos. Yo cojo. ¿Qué decían los coros que tú hacías? ¿Cómo? Los coros que tú hacías? ¿Qué coros? Los coros que hace todo el mundo, Patria y Vida. No, no sé, yo no estaba ahí. Yo estaba atrás de la tercera. Patria y Vida, libertad para los presos políticos, los coros que tenemos que hacer contra la dictadura, porque eso está más que demostrado que hay que hacerlo. Ok, pero y quédense. También les decía mucho que se quedaran todos, que se quedaran, que se quedaran, que se quedaran. Ahora, yo hubiera hecho política con ellos también. Con los que viven acá, yo me hubiera acercado a ellos. Si ellos dijeron que no tenían problemas, que la gente se manifestara, para que esas fotos también salieran en el noticiero. Yo dándole un abrazo con mi perro pulover de Díaz Canel Singao, abajo la dictadura, ellos no lo utilizan, pues yo también lo utilizo. Ellos no lo cogen para eso, pues yo también lo cojo para eso. Y entonces, a lo mejor, el que salió el 11 de julio dice, mira, pero ve, ve, que no tiene nada que verle, este está, este está con el exilio, este está con la gente que nos apoya y este realmente lo que quiere es que Cuba sea libre, pero es pelotero y juega pelota. Es mi punto de vista. Ok, ¿por qué? Porque realmente, ya te digo, cuando ves, cuando ves que hay el pueblo de Camagüey en contra de líderes del exilio, eso es una derrota, señores, eso es una derrota, porque de ese pueblo va a depender la libertad, no es de otros, no es de nosotros que estamos acá, porque nosotros cuando queremos llenar la bahía, el ancho, ir para allá, nos dicen que el terrorismo, es de aquella gente que está allí. Sí, pero los que están ahí no deberían estar viendo la pelota. ¿Los que están dónde? Los que están en Camagüey no deberían estar viendo la pelota, ellos son los esclavos, ¿no? ¿Qué hacen ellos viendo la pelota? Porque le gusta a Mila la pelota. Le debería darle más su libertad, no juega pelota. Pero le debería, hija, yo te entiendo, pero es que el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano es muy complicado. Exacto, pero entonces... El ser humano se trata de, la política se trata de convencimiento y de mayoría. Pero ¿cómo es que vive preso en una isla presa, que nació preso, le va a decir al que está libre lo que tiene que hacer y cómo hacerlo? Eso no se entiende. No, no, pero yo no estoy diciendo que ellos le están diciendo a nadie lo que, a mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo creo que tengo que hacer, lo que creo que es correcto, siempre y cuando, siempre y cuando esté claro con mis principios. Ahora, si a la gente le gusta ver pelotas y seguir al equipo de Cuba y esa gente se apasiona con ese tema y si tú pones a una persona para confundir y decir que es un anticubano cuando realmente no lo es, lo que es un anticastrista, entonces tenemos que saber entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque mira, llevamos 63 años, llevamos 63 años y ellos lo manipulan todo. Ya te dije que tú llegas a la escuela a los niños y le dices el Che mató a cubanos y todo el mundo te dice no, mató a americanos porque es parte del austrinamiento que hay, es parte de ese daño antropológico bien bautizado por Valdés. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Perfecto. Es mi punto de vista. Te dejo, gracias por invitarnos y aquí estamos. Seguro, a Maggie. Saludos, mulata, ¿me escuchas? Saludos. Sí, te escucho, te escucho, qué volás. Hermano Luisandro, acá nada, mirando y dejando. Oye, sencillamente quería un poco para, bueno, ya que escuchamos el monólogo del hermano, hay un síndrome que nosotros los cubanos lamentablemente no nos logramos desprendernos, que no es de Estocolmo, es un síndrome cubano en el que a veces la mezcla esta de patriotismo, la política que no aprendimos porque no es política y es por la razón por la que los jóvenes dicen yo no hablo de política porque no saben ni qué significa. A veces nos hace entender de que este síndrome que es parte del experimento nos hace olvidar que ese deportista es el sinónimo o lo similar al violinista que mientras derretían y convertían en jabón a los judíos tocaba su violín. Si nosotros le preguntamos quizás en esa época y nos retomamos nosotros tres que estamos acá malos que están en el chat en la época de los nazis probablemente ninguno hubiese dicho que era un virtuoso porque tocaba muy bien el violín porque mientras morían personas se utilizaba la música y esto es un ejemplo sencillo para darnos cuenta de que los cubanos o no queremos saber a pesar de estar afuera dedicarle un poco el tiempo como por ejemplo tú dedicarle el tiempo a Cuba y ponernos a pensar de que realmente hay un problema grande y el problema somos nosotros. no existe solución alguna que no parta de nosotros y la mezcla de conceptos quizás habrá estudiado el hermano ese principio que dice él que es un síndrome que la actitud pero cuando aplaude al deportista está aplaudiendo a la dictadura porque precisamente que la política hay un audio ahí perdóname la política que rige hasta en el principio de los animales es la que tiene presos a todos los que están presos y no son políticos si son políticos lo que sucede es que aprendimos a separar los conceptos y ya no somos comunes ya somos políticos un día como hoy era era un momento justo para contar cabezas para sacar la gente salieran a la calle y no aplicaran el método democrático de votar o no votar porque eso se hace en democracia en dictadura tú no tienes derecho a escoger y menos si tienes 64 años de experiencia que te dice que usted vote o no vote tiene el mismo resultado para nosotros los cubanos en ese síndrome que ya tiene un experimento que ya existió lo que pasa es que nos creemos únicos nos creemos los primeros en ese síndrome el opositor se oponía no se quejaba asumía la responsabilidad de enfrentarse a un sistema que ya por 64 años te enseñó a que la multa no se muestra la responsabilidad se asume y un día como hoy o como ayer usted ya había tenido un plan para que no lo dejaran salir de casa o impedir que no lo dejaran salir de casa y que quedarse en casa no hubiese sido el mensaje para que los hermanos se quedaran también porque quedándose quedándose en casa y tocándote la puerta y preguntándote vas a votar o no vas a votar no era para que fueras a votar era para contar con tu voto o sea sin querer nosotros participamos en 64 años creyendo estar en democracia frente a una dictadura y nos molestamos porque estamos pendientes de lo que hace el dictador ahora están los videos de la padilla parrilla es el ministro de relaciones exteriores estamos pendientes de lo que dice Canel estamos pendientes de lo que dice la machi pero entre nosotros no somos capaces de rectificar porque lo que yo te diga a ti para rectificar me rompe el oído de azúcar porque eso me lo debe decir la ciberclaria el comunista el chivatón y el comunista inteligente que no hay alguno se calla para que tú sigas cometiendo el mismo error o sea que después de tanto tiempo ya nosotros deberíamos estar pensando en solucionar el problema que ya existe pero si no reconocemos que hay un problema estamos justificándonos como hizo el hermano Lisandro que aplaude al flautista aplaude al violinista y no se da cuenta de que es parte del mismo síndrome de la misma enfermedad hoy nosotros estamos viendo de hermanos valerosos encimismados en el yoísmo han tomado la posición como un cargo y pensando de que la posición es un cargo se han quedado casi solos sin convocatoria sin poder de la palabra no se conoce ni en su propia cuadra y siguen justificándose una y otra vez echándole la culpa a lo mismo que aprendimos que es echarle la culpa al norteamericano de nuestra incapacidad y quien hace eso papá dictadura si nosotros no acabamos de entender de que tenemos que buscarle la solución al problema estaremos 64 años más mintiendo diciendo que ganamos que no es el 70 que es el 40 que es el 30 y hoy la dictadura tiene 70% frente a una opinión pública que le sirve de respaldo para seguir mintiendo tiene a Padilla hablando y diciendo que eso es una democracia ¿por qué? porque que es opositor le dijo el hermano también no votes y eso se hace en democracia no se hace en dictadura la gente sabe que frente a una dictadura que mucha gente la pican en pedazos pero es una sola de izquierda derecha del centro aunque a veces por las cosas que hacen algunos activistas parece dictoblanda porque te digo a mí misma ya me tienen confundida ya no sé si está dura o dictoblanda a veces como que se le afloja el estómago y como que a veces está dura pero a veces no y a veces sí hay sorry que te corté no 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 importa no importa ya termino que los hermanos quieren hablar nosotros pensando en que descubrimos el problema que somos los únicos que no esto no pasa en el mundo entero se nos olvida que parte de la metástasis que cayó en Venezuela es culpa nuestra porque es culpa nuestra porque de nosotros haber impedido el comunismo en Cuba no sale de Cuba no hay también culpa de ellos porque le dijimos pero dijeron que no que Venezuela era la grande y que ahí no iba a llegar ellos también perfecto cada pueblo tiene el sistema que merece y hoy están en las calles llevan siete semanas en las calles o más en las calles pero es que nosotros ensimismados nuestro problema estamos cada vez inventando y son 64 mi hermana tienes razón yo no tengo 64 años pero yo tampoco personas que tienen 80 años y todavía tienen la esperanza de ver una Cuba libre así mismo mientras que nosotros no nos pongamos a realmente serios primero no olvidar que hay una juventud que nos mira que la palabra el mensaje la consecuencia la existencia es la que da el mensaje de ejemplo pero no podemos hablar hoy de victoria cuando la dictadura sigue en Cuba no podemos decir que nosotros estamos vamos a levantar la copa porque mintieron mintieron la vez anterior mintieron hace 64 años y hoy la gente sigue pasando la decaín en Cuba nosotros quizás no porque tenemos vivimos en otra dictadura en una dicta blanda como dices tú en un sistema capitalista imperfecto como como se vive en el mundo pero en Cuba la gente están pasando la decaín y mira callados y el mensaje si el mensaje no es porque no hemos tenido tampoco el aquello de preguntarle al pueblo tú quieres ser libre hemos asumido de que quieren ser libres pero las señales demuestran de que bailando en una conga apareciendo la pantalla que es la que nos quieren hacer ver mandando el mensaje equivocado realmente no quieren ser libres déjame preguntarte algo déjame preguntarte algo porque ya que tú dices que no se la ha preguntado al pueblo si quieres ser libre o no entonces me parece que el 11 de julio no pasó el pueblo de Cuba no ha dicho nada déjame preguntarte algo tú apoyas el plebiscito vinculante ese de preguntar a la dictadura por favor no seas dictadura en este momento déjame preguntarle a esta gente si quieren cambiar el sistema o no contigo ahí no hay problema dame un chance te voy a forzar te voy a obligar a que tú respetes las elecciones respetes lo que tú has hecho 64 años por alguna razón lo vas a hacer ahora tú apoyas eso tú me estás hablando de diálogo eso no yo no diálogo no no yo nada más que ya sabe porque si tú dices que no se la ha preguntado al pueblo si quieres ser libre entonces el 11 de julio que estás pidiendo el pueblo más bonito espera 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 un momento yo me pregunto yo me refiero a la pregunta a la pregunta literal ya porque las acciones no llevamos 64 años quejándonos eso significa que queremos un cambio lo que pasa es que nosotros podemos querer un cambio pero no lo logramos mientras nosotros estemos ensimismados y engañados es lo que me refería ya 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 sinceramente sinceramente dale café a la negra mira sinceramente espérate déjame sacar un jefe sector que hay aquí que le interesa mucho donde vive la gente no sé quién coño tú eres que le hace falta tantas preguntas bye que te vaya bien dale sinceramente la dirección en mi casa yo estoy aburrida yo no sé qué cosa ¿dónde tú vives? carlos abierto abierto ramos tú eres famoso ahí para que tú me la dejas toda esa gente aburrida tú estás aburrida me quedaron a mi nieta de aquí para vivir en otro lado y no tengo nada que hacer ya tú sabes tú aburridísima sinceramente si nosotros no nos ponemos realmente serios en este asunto si no acabamos de entender de que el 11 de julio no fue victoria porque provocó muerte y provocó presos no fue victoria victoria sería cuando ganemos mártires no queremos más hermano yo estoy de acuerdo contigo pero para mí si lo fue oíste el 11 de julio si lo fue escúchame el ejemplo la señal viva porque esta señal siempre existió sin internet lo que pasa es que esta la vimos visualmente y es la razón por la que hay presos quizás como dijo el hermano no la cantidad que realmente salió que para mí fueron pocos 11 millones de cubanos vamos a quitar los porcientos vamos a quitarle 8 ponerlo en 8 millones de cubanos podían haber salido a las calles y ayer en las elecciones los 8 millones podían haber demostrado sin dar un golpe sin cagarse no sé qué sin tirar una piedra recibiendo a lo mejor o preparándose porque hay una organización hay un plan que impide que se lleven a Ferrer hay un plan que impide que entre el camioncito que siempre entra por el mismo lugar hay un plan que impide salir al chivatón del comité hay un plan que impide incluso de crear una manifestación en cadena que cuando recogen a uno sale el otro hablo de grupos esto ya se hizo esto no se inventó esto no es nada nuevo en Cuba por lo tanto hoy que no hemos ganado no podemos hablar de victoria mi hermanita porque no hay victoria alguna se sigue pasando la de Caín siguen muriendo niños siguen muriendo personas y seguimos nosotros presos de nuestra conciencia supuestamente en libertad esperando y enseñándole enviándole el mensaje a alguien que no sabe lo que significa ser libre mostrémosle entonces la manera usted quiere ser libre mira haz como hice yo conquisté mi libertad me arranqué del sistema creé mi mundo y no le pedí ayuda a nadie no le toqué el bolsillo a nadie no me he vestido opositor no me hice gay no me tuve que inventar ninguna historia lo asumí como tal y a mí me dieron candela en mi casa en libertad con mis hijas adentro y mi mujer adentro también en libertad yo lo asumí yo no necesito que alguien me ayude para reparar mi casa porque yo pago un seguro yo hice el trabajo que tenía que hacer que es perseguir a quienes los hicieron y la policía hizo su trabajo entiendo si nosotros tenemos la capacidad de asumirlo pueden venir a mi casa saben dónde vivo si cada embajada sabe quién dónde tú vives pueden venir a mi casa pueden perseguirme pueden acusarme no sé amenazar a mis hijas a mi esposa estamos preparados yo le doy teoría y clase a mis hijas para decirle mira comunismo cero cuando te vengan a hablar de personas que tú no conoces y más en esta cultura tumba y aquí tienes tu aparatico para cuando tú tengas un problemita tú nada más que le agarras ya no te va a tocar más preparar las condiciones si me toca a mí bueno ya si me si me matan que es el final lo que hacen apagar la voz como apagaron la voz de Ferrer como apagaron la voz de Osorbo de Adalcántara la de muchos hermanos que estamos pidiendo libertad pero ya hemos tenido oportunidades de sacarlo de la cárcel y no lo hemos hecho porque no nos interesa en parte sacar al hermano porque nos hace falta de líder y no y no hace falta que muera Ferrer no hace falta que muera más nadie no hace falta más presos hace falta pensar hace falta actuar hace falta realmente tener una actitud proactiva no esperar a que el dictador te diga para tú salir a quejarte ay mira lo que está diciendo Parrilla mira lo que está diciendo Canel mira eso es una mentira ¿qué hacemos con la verdad? ¿qué hacemos con la victoria? ¿qué hacemos? no hacemos nada hermano perdóname que me extendí porque realmente uno se le sube dale mi hermano gracias por entrar dale besito dale Elena oye Yamila tú sabes hace rato que no me conectaba con nada ahora me terminé de lavar la cabeza para ponerme un tinte y digo ay como anda el mundo y lo primero que veo es a ti y yo que no salgo hace tres semanas mira para eso esta mulata tiene unos cojones que ella solita se manda y se zumba bueno yo te voy a dar la opinión que yo tengo a los temas de los que he oído desde que me conecté en primer lugar para mí los cubanos se están pidiendo su libertad desde el día uno que salieron para la calle y gritaron patria y vida gritaron queremos libertad estuvieron gritando queremos libertad casi tres días y eso se apagó por la falta de unión por la falta yo creo que los cubanos están pidiendo libertad desde los plantados desde la cabaña no yo creo que los cubanos están pidiendo libertad desde desde la sierra desde la sierra desde la sierra ok pero bueno ya en el caso último dale dale ya cogí el hilo ya cogí el hilo todo el mundo ahora despertó ya hace cinco años para acá que en Cuba hay una dictadura antes no había una dictadura antes lo que había era un gobierno revolucionario comandado por por Fidel Castro yo me di cuenta de esa de esa palabra cuando no se me olvida que a Saylid Amarillo un día cuando ella estaba todavía en el auge yo le pregunté en una directa porque ella dijo que ella no sabía que en Cuba había una dictadura hasta el 11 de julio le dije antes del 11 de julio que había en Cuba que había un mal gobierno con malos dirigentes robándoselo todo era bueno era bueno entonces la dictadura se convirtió en dictadura de un día para otro cambió su forma de ser apretó más entonces ya dejamos exonerado a Fidel vamos a sacar de la historia al Che vamos a sacar de la historia a todos esos hijos de puta que fusilaron en la cabaña y todo porque ellos no eran dictadores era que el pueblo se portaba mal era un pueblo que no quería que un proceso revolucionario bueno que iba a llevar a Cuba a un desarrollo magnífico se desarrollara y entonces en el proceso todas las personas que se opusieron se opusieron a un proceso bueno entonces partiendo de ahí y diciéndole a la gente que dictadura es desde el momento en punto que a Fidel le cambiaron ya le cambió el sistema y dijo yo no voy a hacer nada de lo que me mandaron yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana y este país me lo compré yo y es mío mis timbales y la gente se lo aguantó y la gente se lo soportó y todas esas cosas incluyendo la familia mía mi generación yo tengo 62 años yo nací en la crisis del Caribe entonces aguantando todas esas cosas y viendo que lo mismo éramos vietnamitas que nicaragüenses que ruso todo el mundo le gustaba eso todo el mundo mientras no le afectara el bolsillo mientras hubiera forma de canjear dinero no había problema la gente que protestaban bueno éramos unos inadecuados éramos unos chumas una lacra y bueno siempre estuvimos valorados así eso ya no es importante cayendo en el tema de que si es dictadura desde aquella época si están pidiendo libertad los cubanos si la están pidiendo lo que pasa que el figurateo dice libre tres panches cuatro policías ocho patrulleros dos chivatones tres palazos la palabra libertad se tiene que decir a pedazo libertad pero si la están pidiendo y hay que ayudarlo y hay que ayudarlo pero no se pueden ayudar de la forma que lo está tratando de ayudar el exilio y yo me refiero al exilio no conozco el exilio de Europa no voy a hablar de lo que no conozco donde vivo Miami el centro el cráter el cáncer que está alimentando a la dictadura cubana el niño bobo de la dictadura cubana lo tiene aquí aquí está el niño bobo haciéndose bobo y queriendo hacerle ver a todo el mundo que los cubanos son unos prestados mandados y todas esas cosas yo considero que los peloteros son peloteros y que cuando tú eres una cosa a ti te gusta que te conozcan y a ti te gusta ir a un lugar y a ti te gusta competir y si le pusieron Tim Haceres le podías haber puesto Tim Marín cualquier cosa porque en Cuba ya da igual pero ellos vinieron y yo vi completico y yo te voy a decir yo no soy una persona emocional a mí los golpes me han quitado las emociones yo soy una persona que me gusta razonar y ponerme de tu lado y del mío y estar así hasta que yo misma me ponga de acuerdo conmigo misma y yo me puse del lado y dije son unos cojonudos vienen con agua como azúcar vienen amenazados vienen con cuatro aguas de espaldas cada uno vienen como vienen les gritan les tornan les viran saben que van a virar para coger una java de pollo para coger dos litros de aceite y para que nadie los mire más nunca ni eso lo dieron pero así todos quieren jugar pero así todos tienen esa esperanza de que alguien me conozca porque si no me conocen y sigo aquí adentro y si no conocen que todavía vemos gente buena como van a contratarnos como alguien nos va a seguir como alguien va a saber que en Cuba hay gente valiosa si no los enfrentamos y yo oía un pelotero de aquí del patio que dijo caballero porque le dijeron no porque tú con el pan con jamón en la barriga y tú no te da pena sentarte en el mismo banco desde el agua con azúcar pero en el banco nadie habla ni de agua con azúcar ni de pan con jamón en el banco todos estamos hablando de deporte en el banco todos estamos hablando de pelota entonces ¿quién le hizo la pelota a Díaz Canel? ¿los peloteros? no los peloteros jugaron jugaron por su patria por su bandera por su nombre como juega Messi ahora con un equipo que no es de él porque ya se aburrió del equipo de las patas por el culo que le dieron pero hasta ahora estuvo en su equipo y el otro estuvo en su equipo y el otro defiende su equipo y los únicos que no se quieren defender son los cubanos los cubanos estaban con los cubanos defendiendo el deporte cubano ¿quién le hizo? la gente de Miami empezaron a gritar que le dijeron no tenemos más el cartel pero entonces como son anticubanos se pone el cartel para que no los dejen entrar otra ola con un papel sanitario mi hijo mi hijo es americano mi hijo es americano yo lo trae para acá chiquito y él no resiste nada de la anormalidad de Miami pero vean acá este señor no podía haber tenido un cartel más grande yo no se lo quitaron afuera no le hubiera sacado el papel sanitario ese la otra que llegó el otro día la diosa con una cara la bandera americana pintada aquí la gente llega y se pintan la bandera yo soy ciudadana americana hace una bola de años y me encanta decir que soy cubana porque me hice ciudadana por 20 problemas con mis hijos en Cuba para eso pero no me hice ciudadana porque yo me siento que yo soy la niña que se le desprendió del espermatozoide Abraham Lincoln yo nací en Cuba yo cogí guagua yo cogí peste yo comí malo yo comí de todo yo no soy diferente yo tomo agua en la pila porque a mí no me hace daño ni un rayo ni un nada yo como comida de frinidad aire y no me hace daño porque no me he no me he resignado a perder quién soy yo no me da la gana y no me da la gana de que a un cubano venga como venga tú lo trates de humillar tú lo trates de porque tú viniste porque tú representas a Canel que a nadie la gente la gente le dan más poder a Canel con el nombre que tanto le mientan si no lo dijeran tanto Canel ese hombre no lo oye a nadie ese hombre no lo oye a nadie respira dale ni la mujer porque ya ni la mujer la mujer con Twitter hablando mierda tiene entonces quiénes le estamos dando valor a los cuatro anormales que quedan y no nos estamos fijando que detrás de ellos sí de verdad está el hijo el hijo de Raúl el nieto de no sé quién el que está metido aquí en Miami haciendo el súper negociazo el que le dice a la gente de Miami cuando hace una cosa que diga te lo hago de colores te hago te hago 70 pulopes dale póntelo en un final a Díaz Canel ya se sabe que él te ha metido Maceo o sea ya me tiran de pronto Díaz Canel te va a pasar la historia eso es una forma de mirar para atrás entonces no soporto no soporto que a los cubanos les tiren porque vienen con el trin a tele porque vienen a cantar a no sé dónde yo te tiro y yo sé que tú eres una persona que en Cuba has chivateado has arrastrado a alguien has sido una persona que por tu culpa un cubano está preso que por tu culpa ha habido problemas pero si tú eres una persona que en Cuba eres normal y corriente yo vivía en Alamán y en Alamán vivían a mitad de los peloteros esa gente cogen tren bu como todo el mundo libreta como todo el mundo te lo digo yo porque yo era íntima amiga de la mujer de Germán Mesa Germán Mesa uno de los mejores peloteros que ha dado es que dio Cuba el que se robó a todas las bases aquel ladroncito vivía en la de casa y yo veía el hambre y Víctor Bessa 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 que Víctor Bessa y por ahí para dar una pero espérate 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 el que está saliendo espera el elito yo soy primero primero tú eres maestra mía de constitución pero ahí estoy en desacuerdo contigo espérate pero me interrumpa me interrumpa si Víctor Bessa lo sacaron del estadio gritándole traidor ¿por qué a Víctor Bessa ¿qué a Víctor Bessa lo dejaron entrar a Miami? ¿no me oyes? no, no se te frizó por un segundo ahora sí se te frizó ¿por qué a Víctor Bessa lo dejaron entrar a Miami? ¿por qué a Víctor Bessa vive con papeles? ¿por qué a Víctor Bessa vive en este país con papeles? entonces ya le dieron papeles Víctor Bessa él es un igual que tú que yo y así todo espérate Elena espérate Elena vamos a ponerle vamos a ponerle orden a la misa esta porque como que lo sé espérate en la misa en la misa yo no quiero plebiscito vinculante yo estoy en contra de lo que representa la payada de lo que representa todo su elenco estoy en contra de lo que representa el puente de leche estoy en contra del señor preso que todo el mundo quiere mucho pero que para mí es un fracaso de líder del señor de allá de Oriente que le da golpe a las mujeres ¿cómo se llama? ayúdenme yo con los nombres soy muy mala el señor que le da golpe a las mujeres que todo el mundo quiere mucho que el hermano aquí en Tampa se cansó de defenderlo porque ya no le pagaban tanto coño pero me tienes confundida me tienes confundida mira mira me tienes confundida dime uno grande estás en contra del señor yo no me sé el nombre yo no me sé el nombre estás en nombre espérate estás en contra del señor que no me acuerdo ya todo lo que dijiste pero bueno estás en contra de ese estás en contra del otro preso estás en contra de ese bueno de ese ok en contra del plebiscito pero estás defendiendo a los peloteros porque ellos son peloteros pero cuando ellos miraron de la entrada que le dieron aquí porque eso fue un entrada golpe y se lo dieron otros peloteros espérate porque la gente del público le gritaba le pusieron carteles le hicieron pero ninguno tenía ni un guante ni una pelota ninguno tenía un guante ni una pelota fueron los americanos de carne refilé miñón desde que nacieron desde que eran un espermatozo y los que le dieron el trapa a ellos sí yo defiendo no yo defiendo a los cubanos que vinieron aquí a jugar que se atrevieron a venir aquí a jugar y yo los defiendo yo defiendo yo defiendo yo defiendo yo defiendo ahora que tú quieres que lo haga mira rapidito ahora que yo piense como un yo me tengo gracias mira mira me tengo que ir subir mira 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 tú eres maestra mía en twitter usted es mi madrina primer mía en twitter de constitución pero ahí defiero contigo completamente Elena te voy a decir mira todo esto todo eso ese equipo que vino aquí como todo el mundo lo ha dicho anteriormente ese no es el equipo de Cuba el equipo de Cuba es cuando no está el PSC mientras esté el PSC ahí todo está envuelto con la política tanto el deporte como la iglesia como lo que sea todas las instituciones mientras esté el PSC tiene que ver con la política a mi abuelo como tú has oído la historia a mi abuelo mi abuelo cuando vinieron los internacionales los de Angola lo metieron preso un plantado del 65 lo metieron preso en el 80 y pico casi 90 por peligrosidad cuando los panamericanos en Cuba presos por peligrosidad cuando vino el papa a Cuba presos por peligrosidad entonces todo tiene que ver ese no es el equipo ese no es el equipo de una Cuba ese es un equipo de un PSC el mismo que cogió la gloria desde el principio de Fidel Castro que era el que se hacía que él tenía las grandes ligas en Cuba toda una vida ese equipo toda esta gente para usted pertenecer ahí usted tiene que venir bajando por home y estar de acuerdo de lo que digan todos ellos que son militares todos ellos entonces ¿sabes qué? por lo menos ese equipo ese equipo a mí no me representa mientras no haya una tú sabes un equipo un equipo Cuba que me hubiera representado un equipo que tuviera en grandes ligas aquí que no estuvieran dispuestos a pactar con esa dictadura como lo hizo Céspedes como lo hizo Moncada como lo hicieron todo esto descarado ¿por qué? porque no tienen vergüenza ese hubiera sido un equipo Cuba el pelotero que está afuera que no hubiera sido capaz de pactar con esta gente pero mientras tanto toda esta gente sea el equipo dirigido por un partido comunista de Cuba que Díaz Canel sea el que los va a despedir en un estadio ese no es equipo Cuba para mí ¿cómo va a ser equipo Cuba? no tenemos cubanos ¿cómo va a ser equipo Cuba? ¿qué manda? ¿cómo va a ser equipo Cuba? ¿cómo va a ser equipo Cuba representar la patria la bandera y todo eso que dijiste si aquí no pueden decir aquí estando en estas tierras no pueden decir ni libertad para los presos ni Cuba no pueden decir nada pero cuando llegan allá dicen que el imperialismo que la cosa allá si son políticos y aquí no eso es un descaro que ellos no tuvieron eso se va ellos mismos lo sacaron de deportes eso se llama doble moral por 64 años que se ha visto y tanto pasa como en el deporte como pasa con los artistas de música que entonces no me diga que los artistas no que no vamos a mezclar tampoco la música con la política entonces ¿hay un pelotero preso del 11J claro que sí claro que sí esa gente controla en el aeropuerto por favor la vida yo sigo yendo a ver si aprendo porque mira una pilaña no ha aprendido nada déjame hablar a ver si aprendes algo mira yo creo que la pelota o sea vamos a hablar de política porque por favor la vida 14-2 aquí todo el mundo mira y seguimos manipulando el mismo discurso el que sabe en Cuba sabe y el que sabe en Cuba y está luchando contra la dictadura sabe que ese equipo tampoco le representa ah y otra parte pueblo hay que diferenciar hay una parte del pueblo que no está luchando y otra que va luchando lo que nosotros mandamos a decir con estos mensajes o queremos borrar es que tiene que haber un enfrentamiento entre una parte y la otra una corresponde a la libertad y otra corresponde a la dictadura los que le corresponde a la dictadura le convienen estos peloteros como dice bien ya me ira porque yo no sé yo de verdad no sé para qué se trae el tema esos peloteros de condición ¿para qué? los que representan a la dictadura claro que van a defender eso y van a decir que los de Miami no sé qué los que están luchando estoy segura de que no elé los que están luchando saben cuáles son los médicos que están a favor de la dictadura cuáles son los peloteros no vamos a tratar más de que desale la historia y es como decir mira no te pongas claro hay que estar claro a la gente en Cuba hay que estar claro y que se defina esto no es esto no es tu hijo esto no es tu libertad y el que sabe sabe pero bueno es de mola que si yo apoyo que es una cosa usted apoya lo que usted quiera pero la realidad es esa la realidad es esa pero yo te dejo hablar mi amor si no va a hablar imagínate ya te me estás poniendo dos bandos y yo no yo no trabajo por bandos tienen que existir dos bandos tienen que existir dos bandos en Cuba el que está a favor de la dictadura y el que va a luchar en contra no existe una media el que está a favor y el que está luchando en contra de eso y los que están a favor dígase pelotero dígase cederista dígase lo que se diga lo que se evita con estas cosas es la lucha que todo sirve y no todo sirve no se puede evitar el enfrentamiento yo no sé cómo lo van a hacer y todo el mundo sabe cómo es pero no se puede evitar el enfrentamiento de los cubanos que están a favor y los que están en contra cómo vamos a hacer amiguitos vamos todos a cantar y nos sirve cualquier cosa y entonces dejamos a la gente el PCC y a los PCC como yo escucho porque quiero caer ahí entonces que dejamos a la gente el PCC porque bueno vamos a ser amiguitos todos a cantar y no ha pasado nada no aquí el que ha hecho tiene que pagar y hay que cobrársela vamos a dejar no de bobería ya porque como dices tú ya mi ahora hay que quitarlo primero hay que quitarlo pero quién lo va a quitar el que está en contra de eso mismo mi amor pero entonces ahora hay una oligada ya mi que todo sirve que vamos a arreglar aquello que lo que no funciona son los funcionarios que vamos a los mismos que están en el poder que no sé es pobrecito ellos también son cubanos y se confundieron o sea un corrupto que estaba en el poder es que estaba confundido estaba reprimido no es un corrupto que estaba en el poder es un corrupto que se ha prestado para reprimir es un corrupto que ha salido a darle palo a los cubanos de que estamos hablando quiero saber Ana o Elena en ese concepto de que los peloteros juegan de pelota y representan a Cuba a la patria a la bandera al escudo al martín y a todos los que representan por ahí para allá si los periodistas eso también aplica para los periodistas porque los periodistas son periodistas ahí no hay periódicos mija ahí hay el solo periodista ayer estudiaron periodismo ellos son periodistas también aplica aplicaría para lo mismo o aplica nomás para aquí pero para allí no no te das cuenta no te das cuenta que en Cuba todo aplica a la doble moral no te das cuenta que una vez que tú entras de ahí para adentro tú tienes que tener los 32 cojones que no ha tenido nadie para tú es pararte aunque te maten y decir lo que tienes que decir que por un teléfono yo soy más radical que la palabra radical pero que en la realidad yo llevo 5 años por las redes y en Cuba me las eché también y me convencí de que mientras los cubanos no tengan el deseo de unirse y tú de comprender que me estás chivateando pero estás pasando la misma hambre que yo el otro que me está empujando pero tiene el mismo hambre que yo Elena y si no se quieren unir y si no se quieren unir a ver explícame tú dices mientras no entiendan punirse pero y si no se quieren unir dime vamos a esperar que ellos se unen para ser libres vamos a esperar que ellos se unen para ser libres no vamos a lograr la libertad mi amor el divisionismo si cuenta con un pueblo vamos a ser libres en el 64 milenio o en el 65 maybe porque la palabra de todas las personas que viven en países que están oprimidos es yo quiero ser libre y se unen todos menos las minorías que están muy favorecidas que eso de que la minoría si la minoría que está favorecida es la que influye sobre la mayoría que está a ver desfavorecida porque la mayoría no tiene derecho a llegar donde la minoría por eso vemos la oleada después de tropas de PSC como digo yo que ahora lo que se trata es que ellos nos están enseñando a nosotros que es lo que debería pasar en Cuba entonces déjame terminar Elena porque yo oigo los pobres pero yo no estoy hablando de ti he dicho en Twitter porque tú lo coges para ti cariño no es inclusivo entonces nos están queriendo enseñar a luchar como se tiene que luchar y ahora hay que saltar cualquier cosa si nosotros esperamos que se nos una a todos entonces esperen que un día se una a todas las tropas después de todos los periodistas es un vertigo y quizás entonces lleguemos a un cambio según ellos quieran renovando los errores del socialismo aquí no hay que unirse con nadie aquí hay que luchar pero déjame terminar señora por favor ahora aquí la frontalidad no tiene nada que ver fíjate con los radicales no tiene nada que ver con la veracidad y la veracidad es esta uno toma una posición en esta lucha eso no quiere decir ser radical porque se están confundiendo esas palabras en qué para con la libertad de Cuba siendo radical o no no nos podemos mover hay ciertas cosas que tienen que quedar finas a mí esto de unión con todo el mundo me parece amorita que la asamblea del poder popular van a coger la batuta tienen los militares y bueno comprendimos que un día vamos a ser libres vamos a hacer cualquier cosa ese es mi criterio y que tú sabes si los cubanos no piensan como tú yo soy china yo soy china tú no eres china tú no eres china pero tú dices que no puede haber unión entre la gente que hablan el mismo idioma pasan el mismo trabajo y todo incluyendo mucha gente que están en la asamblea nacional por deditos que no son los importantes que son los del dedito ¿me entiendes? y todo todo tiene todo tiene su tiempo y esa gente están ahí esa gente están oyendo y esa gente están cansándose lo que pasa que como yo decía a Yamila esta explosión fuera de Cuba ha surgido hace cinco añitos nada más y queremos que en cinco añitos los cubanos logren ponerse al día de 70 años antes de cinco añitos en Cuba nadie se pronunciaba políticamente ni nada de eso muy poquitas personas muy poquitas personas no había este ardor y ese furor de estar hablando con los cubanos ¿me entiende? y en Cuba el que quería conseguir una carrera se hacía militante ¿me entiende? porque si no no la conseguía mira yo no lo tengo yo no la tengo porque mi familia todavía en los Estados Unidos y mi familia en los Estados Unidos me cancha con los Estados Unidos mira tú yo tenía 12 años cuando me dieron esa esa bendición que yo en aquel momento yo me quedé sin carrera no me vendieron mira me dieron el carnet ¿me entiende? pero entonces ahora dentro de cinco años para acá que estamos en las redes ya nos creemos con el derecho de mandar y decirle a los cubanos porque tú no buenos ciegos no porque nosotros no aguantamos también y nos hubiéramos quedado a acabar con el partido espérate Danay sí dale dale Danay oye déme agua ahí a mí también pásame una caballero a ver la dictadura está ahí no se ha tumbado porque no no hemos podido pero vamos a poder eso sí hay algo que tener y bien claro todo lo que con ellos estén o se callen de una manera como la que se cayó ese equipo de pelotas que aquí cayó ellos se callaron aquí también dijeron que a ellos el exilio no les preocupaba pero que en Cuba se dieron la mano con Canel Canel que supuestamente dicen que es inocente no Canel no es un inocente Canel está ahí y recuerden que fue el que dio la orden de combate contra un pueblo inocente él está ahí y él también va a pagar porque en sus manos tiene sangre entonces hay más de mil presos políticos en Cuba que esos peloteros a los que decimos bueno no decimos no vaya dicen soy Tim Haceres esos peloteros no hablan de los presos políticos no les importa ¿por qué no les importa? porque lo de ellos es pan con trucha que le dan ellos si le dan pan con trucha entonces si no acabamos de entender algo algo que tenemos que entender que no es el problema de que tú no digas o yo no diga y sí en Cuba sí hay dos bandos el que quiere la libertad de Cuba y el que no la quiere por conveniencia porque cohabitan con esa gente entonces no es el hecho de la gente de Miami la libertad de Cuba tiene que venir por la mano de los cubanos ellos son los que tienen que luchar por su libertad nosotros le damos un apoyo visible y de voz en el momento cuando lo tengamos que hacer y como se ha hecho pero basta ya de pensar que todas estas personas los mismos médicos y los maestros los peloteros que juegan la esquina también si representa una dictadura si esa gente representa en esa dictadura y callan son cómplices de ellos entonces no podemos seguirle pasando la mano a esa gente y no es que hace cinco años no Cuba está desde antes de 1959 hay presos antes del 11 de julio y muy muy poco se habla de eso son muy pocos los que hablan de eso y tenemos que tener conciencia en algo el cubano si quiere la libertad de Cuba si la quiere eso de que no la quieren yo sí creo que si la quieren a mi modo es muy personal porque si no ninguno estuviéramos dando caricato en las redes sociales y amando la libertad y amando que los cubanos sacan a la calle ahora bien tenemos esa capacidad de todos justificarlo y de pasarle la mano a todos no estamos en tiempo ni de justificar nada ni de pasar ninguna mano estamos en tiempo de guerra estamos en tiempo de que tenemos que ser irreverentes y luchar contra lo que tenemos que luchar que es ese partido comunista que está matando un pueblo por 64 años yo creo que es momento de que nosotros tengamos que hacer lo que hayamos que hacer como tenga que hacer aquí yo no sé esto del pacifismo y de la pasadera de manos se ha puesto muy de moda y de tener que justificarlo todo no creo no creo que sea el momento es mi opinión así que yo les exhorto a todos que sigamos en la línea no nos salgamos dejemos la bobería y de ponernos para los que tenemos que ponernos que es inderrocar esa dictadura porque el trabajo nosotros no termina cuando esa dictadura porque hay gente que dicen no porque cuando se caiga la dictadura o cuando ellos se vayan no ellos no se van a ir ellos hay que tumbarlo como mismo ellos entraron por la fuerza así mismo ellos hay que sacarlo entonces el trabajo de nosotros no va a terminar supuestamente si ellos se van no si ellos se van para la táctica hay que ir a buscarlo porque ellos son el cáncer mayor que ha destruido la vida del pueblo cubano y no solamente del pueblo cubano no estamos hablando solamente de Cuba estamos hablando de muchos países que ese comunismo asqueroso se les ha metido en la piel no solo los cubanos estamos sufriendo por culpa de la tiranía de los castros son muchas personas y eso eso creo que tenemos que tenerlo en mente y tener un respeto con eso hay que ser claro a la hora de decir las cosas hay que ser claro para ver dónde vamos a ir qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo hace falta ponernos de verdad el cinturón y acabar de hacer lo que hay que hacer nada besito no te vayas no te vayas que ven el 14 a 2 fue una victoria o no lo fue sí sí lo fue y la salida el 11 de julio ah esa es otra cosa que quería decir el 11 de julio sí fue una victoria sí fue una victoria no ganamos la guerra pero ganamos una batalla y vamos a seguir hasta que tumbemos esa mierda sí porque sí claro que sí eso lo vamos a hacer el 14 de julio fue el detonante el detonante para que ellos se dieran cuenta de que habían personas las que no estaban ya dispuestos a soportarlo a ellos ese fue ellos no pensaron en ningún momento vaya ni que 100 personas se fueran a reunir en una esquina contra ellos ellos lo tenían todo fríamente calculado y por eso estoy diciendo que para esas personas mañosas con vaya como dice para más vale viejo que por viejo que por sabio porque por diablo esa gente tiene una vejez de maldad que tú no le puedes ir a ellos con lo mismo que ellos te están tratando a hacer a ti ellos están tratando de que tú grites te desgastes te dividas todo eso eso lo hacen ellos nosotros nosotros yo no soy de las que llaman a la lucha pacífica negativo por esa vía no 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 la lucha tiene que ser violenta pero no puede ser violenta de que tú sacas al medio de la calle para que te exploten todos los dientes violenta por la noche violenta cuando no te vean violenta pero tiene que ser violenta esa lucha violenta no se está mirando no se está mirando y que nos digan terroristas si nos lo van a decir mira la primera que salió por terrorista fue Yamila ay Yamila aquel muchacho que te acuerdas que dijo que cuando tú salías él te cogía miedo yo no sé si eso te llegó a tus oídos que ese muchacho era mío mi hijo ahora vive en Chile y mi hijo me llamó y me dijo mamá ¿quién es esa mujer? que dijo que aquí lo que hacía falta era que tiraran bombas ella no sabe cómo está este país para pedir que tiren bombas y yo me morí de la risa y le diño ella da la palabra bomba es bomba oye la de Ricky Martín ella no va a ir con ninguna bomba porque ella no tiene bombas en su casa y él me dijo dile que me mande ese pedazo de la directa porque yo no me acuerdo jamás haber dicho eso eso fue una directa al principio tuyo para que vivan millones si tienen que caer un millón que caiga yo nunca hablé ahí mismo la que sacaron por televisión la que sacaron por televisión y él me dijo mamá por tu madre esta mujer quiere que tiren bombas y digo niño tú no la conoces y yo le dije a esta gente caballero miren el efecto que esta dictadura logra con un pedacito que le pone una gente ellos cogieron a Yamil y le pusieron el pedacito que más les convino que tiren bombas y que acaben con el pueblo de Cuba ese fue el pedacito que pusieron ese fue el mensaje que le llevó a los cubanos lo que pasa es que yo tengo un cubano muy hablado que enseguida me lo dijo y yo enseguida lo dije bueno te quiero Yamil en otra oportunidad paso por aquí Ana quiero que te vaya señora un momentito si usted dice yo me leen yo me leen yo me leen rápido de todas formas si usted dice que usted apoya a los clandestinos como tiene que ser ahora y tú dices no porque yo no soy de los radicales yo le pregunto ese clandestinaje es radical o no porque yo no entiendo entonces contra qué es ese clandestinaje que usted está hablando se supone déjame terminar la frase porque ese es el problema que no se escucha para poder responder déjame terminar la frase mi amor ese clandestinaje que usted está diciendo que hay que hacer ese que usted está diciendo que hay que hacerlo con toda se fue contra quién es porque tiene que ser contra ya 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 café 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 cojones no no mira no respira respira que qué clase está no me puedo ni res ver hace locura yo no vi la parte esa yo soy testigo que estuve sediento directo y yo no vi esa parte nunca lo he escuchado yo no sé si fue tu fantasma o alguien que se puso una carrera pero yo esa parte jamás le he escuchado vamos al contenido ni yo que lo dije ni yo que supuestamente lo dije yo no voy a ir a hablar de la bomba morí viva estiérrate por allá con estos amigos con estos amigos para que tú quieras enemigos vamos a seguir que aquí todo el mundo sabe que es que 14-2 es una victoria o no es una victoria a mí sí rotunda elecciones donde no va nadie y ellos declaran que el 70% votó ahí están los videos por todos lados de los mierdas eso vacío es una victoria o no es una victoria que una vez más tengan que inflarla porque nadie les cree nada yo creo que sí porque cuando mucha gente no fue a votar es que ya ellos saben que van a ganar pero yo creo que o sea no es una victoria en el sentido de que se cuenta pero yo pienso que sí porque los colegios electorales están vacíos yo sé que hay mucha gente en Cuba que esta vez no fueron a votar y nosotros no tenemos que demostrar nada pero ellos mismos son los que demuestran una vez más que se imponen que se imponen con la mentira que se imponen con el robo de votos aparte no son ni elecciones o sea sí es porque en comparación hace unos años atrás que mandaban fíjate que parte de entre comillas los que se dicen oposición no sé yo no voy a definir eso que mandaban a la gente a votar ¿te acuerdas? que mandaban a la gente a ir a la zurda cuando yo voto no ¿viste? esta vez que no está yendo nadie esta vez sí es una manera que tienen los cubanos reafirmarse de todos los otros a ver si no me entiendes ¿no? ellos siempre van a inflar en el sentido de que muchísima gente no fue pues a modo de información vamos a decirlo así a modo de información les queda claro no se puede contar como una victoria porque sería difícil definirlo así pero a muchísima gente les queda claro ¿tú me entiendes? o sea ¿qué se llama una victoria? lo que es reconocido por alguien más por alguna organización por algún que me finga de eso que sabe que Cuba lleva 64 años en dictadura y no le importa un carajo ¿qué sería una victoria? para nosotros mismos los cubanos una victoria una batalla ganada en el medio en el medio lo que nosotros mismos seamos capaces como cubanos de entender tú sabes los cubanos vayan aprendiendo en esta lucha y eso es lo que va a hacerlos posesionarse mira ya el 11J por ejemplo ella dice no porque salieron sí por ejemplo donde estaba la gente ese 11J le demostró a los cubanos por ejemplo quién está dispuesto a luchar por eso que esas cosas yo las cuento como victoria ellos se van conociendo el no haber participado en un voto que por eso se cuenta como una victoria es la certeza que le da al cubano quien está luchando si tú vas a la surna yo te puedo si yo voy a la surna tú eres mi barrio yo voy y tú vas yo te puedo decir a ti yo voté no ¿cómo tú lo pruebas si tú no viste mi voto? ¿cómo yo pruebo si tú no viste mi voto? ahora la certeza que me da a mí de confiar en ti es que tú no vayas ni yo tampoco porque hay o seis por lo menos que dos personas están en desacuerdo y ese conocimiento y ese conocimiento es necesario y se cuenta como victoria si en el medio de una campaña porque ellos dicen no se hace campaña política ni se hace campaña nada pero aquí todos apoyamos a todos Facundo a Chequera y Chequera a Pánfilo y todas las cosas estas en el medio de esa campaña el cubano le dijo no vamos a votar porque no te queremos para mí para mí eso es una victoria esa acción claro es más victoria todavía es victoria es lo que te digo esa acción de que el cubano conozca de su cuadra de su barrio el que está arriba el que está abajo quién fue a votar y quién no eso para mí es victoria porque ya tú sabes que con la vecina al frente que no fue a votar igual que tú está de acuerdo en tu lucha y poquito a poco entonces se van a ir uniendo por eso le digo a ella que hay gente que va a luchar y hay gente y esa gente son las que entre ellos se van a ir uniendo van a ir haciendo cosas tú sabes pero ya visiblemente tú sabes que el vecino de arriba que el vecino de abajo que está al lado que está al frente no fue a votar lo mismo que se encuentra como el 11 de julio en la calle lo mismo que se encuentra como el 11 de julio exacto oye buenas tardes que se te va la luz a 5 minutos no no porque hoy tuve problemas con el teléfono ahorita que estaba en un lugar que no voy a enseñar se me calentó y tuvo que irme de nuevo antes que se caliente más vamos a empezar porque fue que empezó el tema que el tema después fue cogiendo otro rumbo si no ya miraste una bomba espérate espérate que ya si si yo estaba mirando yo estaba mirando yo estaba mirando pero el tema cogió otro rumbo y entonces aquí viene la opinión y es la opinión que lo digo y muchas veces nos utilizan a nosotros como títeres nos utilizan las famosas clarias para lanzar comentarios y que venga el cubano como digo el cubano mingo y se deje guiar por el primer comentario ¿a qué voy? por ejemplo Yamila ha tenido 800 iniciativas de las 800 iniciativas que he tenido Yamila yo puedo que comparta solamente 50 esas 50 iniciativas se las aplaudo las otras no las comparto pero ella cree que está haciendo algo positivo para tumbar la dictadura me cayó la respeto yo te agradecería yo te agradecería que vinieras y dijera Yamila mira estas otras 50 no las apoyo por esto 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 yo creo que el resultado que va a dar eso es negativo por esto por esto por esto por esto por esto porque la vida real aquí nadie tiene una libreta que diga cómo se tumba la dictadura pero te lo digo a ti si yo me te lo digo a ti 50% tuyo el que ha caído toca te estoy dando apoyo silencioso no yo estoy en contra no pero aquí a donde voy te lo digo si tengo que decirlo si tengo que expresar algún comentario referente a otra iniciativa te lo digo a ti no voy poniendo comentarios con doble sentido que yo sí pero no porque cuando tú puedes comentar con doble sentido pero yo sí pero no ahí donde saltan te voy a decir porque acabas de dar en la diana acabas de dar en el mero dite con el martillo y vienes con el clavo eso fue precisamente lo que pasó en el space de carolina que nunca me acuerdo el apellido de ella sorry no me acuerdo de carolina de la ¿cómo se llama? barrer de sábana esta que no me acuerdo ahora mismo tampoco cómo se llama eso fue lo que pasó en esos spaces con esto de los observadores los observadores para las elecciones bla 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 y toda la cosa esa eso fue lo que pasó cuando tú subes a decirle pero de qué elecciones que estás hablando pero de dónde qué elecciones que creo que posee esto esto ya ahí viene voy a hablar ahora no porque estás haciendo están haciendo el trabajo la dictadura está en el norte si tú vas a hablar en nombre de Cuba fíjate porque no es lo mismo ahora que yo diga que yo represento y en red m y nosotros y red m no queremos esto que es lo otro yo estoy hablando por lo que yo represento si yo me digo hablar del nombre de Cuba espérate un momento que tengo que aguantar el fútbol de los cubanos porque yo estoy hablando en nombre de Cuba y como aquí es una nación áfrica yo tengo derecho a decirte bueno que bola con esto esto no sirve por esto esto no sirve por lo otro no porque le estás haciendo el trabajo en la dictadura hacerle el trabajo a la dictadura es ver que lo que está haciendo lo que va a hacer el resultado no es positivo para derrocarla y yo me quedé caga la boca entendí no yo te lo tengo entendido desde el primer momento yo tengo entendido esto entonces yo no sé por qué por qué los cubanos siempre pensamos que somos los mejores del mundo que nos lo sabemos todas no sé no sé por qué cubanos nos criaron nos criaron con ese disculpe la palabra con ese mojón en la cabeza de que nosotros tenemos la verdad de que yo 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 sí yo sí yo sí yo sí yo sí o sea yo puedo yo puedo estar en en desacuerdo con muchas cosas referente a otras personas pero bueno eso es parte de la democracia escucha observa analiza piensa antes de abrir la boca escucha observa analiza y piensa no la abre simplemente porque ya porque no me gusta entonces a ver y te voy a decir porque y a mí sí no me da miedo decir porque uno lo que mete la pata muchísimas veces en esta historia y para mí es la persona bueno es la persona que más poder tiene en esta villa es otra ola también muchas veces para mí mete la pata cuando lanza al final ha demostrado que ha tenido razón en algunos casos otros casos están por verse pero él también mete la pata muchas veces en esta historia se lanza contra las ideas de otras personas y para mí es la persona que más lucha en esto es la persona que más razón tiene en esto te digo más razón o que más lucha por el simplemente el objetivo que más poder tiene visual que más personas lo siguen no porque es el que sea el que tiene la verdad absoluta la verdad absoluta simplemente la tiene el cubano que no quiere vivir más debajo del comunismo ahora la otra parte que yo no sé por qué se fue el tema este para el tema de la pelota que yo me quedé escuchando varias cosas aquí yo no sé por qué se desvió ese tema inclusive esta señora que salió que yo no sabía si reírme o me daban ganas de pagar el teléfono sí porque no sé cómo te puedo explicar yo voy a decir mi punto de vista y puede que ustedes me cuestionen o todo el mundo me cuestione yo personalmente yo personalmente al cubano que vive dentro de la isla al que vive dentro que hizo ese equipo y que representó a Cuba tenga su carnet de partido que por supuesto tiene que tenerlo ¿me entiendes? tal vez en el futuro sea un comunitón grande tal vez lo esté utilizando como una vía de escape yo me reservo mi comentario para cuestionar al cubano que vive desde adentro y que hizo ese equipo ahora el cubano que vive fuera que sabe qué cosa es la libertad que tuvo que ganársela y jugársela por cualquier vía que logró que lo utilitaron y lo trataron como cualquiera de nosotros no voy a decir tantos adjetivos todos sabemos gusano escoria y por ir para allá tener después la desfachatez de ir para allá y aceptar jugar bajo las condiciones del PSC para mí ese cubano es una mierda para mí personalmente ese cubano es una mierda para mí ese pelotero no sirve ni como pelotero que puede que sea muy bueno pero mucho menos como ser humano ni por qué hablar de como cubano esa es mi opinión no apoyar el team en serie producto de estos cubanos de grandes ligas aunque yo nunca apoyo el equipo cubano ya llegó un momento allá que aunque fueran cubanos adentro a mí me gustaba que perdieran simplemente por el objetivo de que no sabían diciendo que fue un logro de revolución ya tú sabes uno de chiquito le gustaba seguir los deportistas uno no coge cierta visión yo los cubanos que vi los cubanos incluso me mandaron el video de cuando llegó el famoso tenga ser el que estaba fuera colón que le dijo no parecía en directo para colón que todos ustedes son unos muertos el cubano que está dentro de la isla lo tiene clarito el que el que no fue el exilio no para de llorar ese que ha ido oprimido lo tiene clarito estos son unos cingados estos son prestados estos son no sé que son unos cingados todos para colón yo puse el video por todos lados sigan por y para ya cingados ustedes todos son cingados y entonces que viene los símbolos patrio y el del escudo y el de no sé qué y el de hoy cuba cuba y aquellos aquellos y tú eres tu Dios señor porque es así y es un es que yo yo te digo algo yo te digo algo incluso ella llegó a comparar al equipo no sé quién de qué como así por tu life por ahí empecé a veces en esto que no sigo por tu life y por tu no llegó las viernes más llegó las viernes más más te estoy diciendo te estoy diciendo antes del 11 de julio hubo un maleconazo antes del maleconazo ya había oposición en Cuba no había internet que tú no la conocieron que tú no supieras no 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 los borra no los borra había una Marta Beatriz Roque hay había no hay porque todavía está ahí Marta Beatriz Roque y ¿cómo se llama el otro que se llama Blas Roca abajo de eso por ahí no sé Vladimir no sé qué cosa estaban toda esa gente estaban toda esa gente haciendo la patria de todo ya estaban ahí que no había esto de directo y toda la pingarria esta son otros cinco pero ya la oposición estaba fíjate que hay presos políticos 30 años no del 11 de julio el 11 de julio para mí es el día que todo el mundo se cansó y a los primeros que le metieron tremendo tronco de galletazo fue a nosotros en el exilio fue a nosotros en el exilio el primer galletazo que metieron los cubanos fue a nosotros en el exilio nosotros sabemos que tenemos que hacer para ser libres lo que no sabemos es cuánto tiempo tú sabes todo lo que llevas atrás no lo sabían ni ellos ni nosotros ni nadie eso no lo sabían esto se va aprendiendo en el camino porque aquí nadie sabe si no ya lo hubieran tumbado para todos los especialistas todos esos que tienen tres procurados en tumba dictadura tumba la tuya ¿me entiendes? ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? yo sí lo veo yo veo pequeñas victorias pequeñas batallas que vas ganando hasta que ganes la guerra mayor hasta que la ganes todo y la ganaste y para la pinga no vas llorando llorando hasta el día que yo por fin de tumbe no si ellos no llegaron así tampoco ellos no llegaron de uno la tumbaron eso no fue así de uno eso fue un proceso y nosotros pretendemos tumbar las 24 horas a santo de qué a razón de qué y más si estamos en la soncera y en la guanajá de quien tiene el ego más grande esta es mi opinión y yo sí agradezco el que me diga y a mí la que clase como pinga tú eres te saltaste de la página a la 400 esa subidere la medere culo conmigo no sirve que me pongo rebelde y pico pero no quieren escuchar a nadie porque todo el mundo es experto todo el mundo es experto fíjate que es raro escuchar un cubano decir yo soy una pinga en esta en qué cosa el dibujito yo nunca salí del palito y la cosita no no todos somos espectros todo como con yo vamos a incluso cuando tenemos esas pequeñas victorias compadre no podemos ni disfrutar las 24 horas es lo que dura porque automática viene automáticamente viene la reunión de mérito y de mérito ¿qué es esto? 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 es automático mérito de mérito es un chip es un chip es un ya no tiene no tiene que salir la tiranía decir nada déjalo ahí 24 horas para que tú veas que ellos mismos ellos mismos te lo van a decir déjame déjame compartir una idea que yo la vengo haciendo hace bueno desde el 11 yo la vengo compartiendo y si he visto que ha dado cierto resultado tal vez puede que esté equivocado como digo son ideas tal vez la idea es buena y la idea se puede compartir por ejemplo todo el mundo todo el mundo todo el mundo quiere tener un alcance por las redes básicamente como quien dice nacional llegar a toda Cuba todo el mundo no tiene ni el carisma ni la posibilidad ni los temas para lograrlo ¿me entiendes? entonces todos quieren ser Ultra Yamila Otahola Tawin todos quieren ser ellos entonces yo en vez yo personalmente en vez de crecer alguno de ustedes no tengo ni tiempo ni yo no sé cómo tienes tanto tiempo para esto porque es muy huevo loco ¿para qué te voy a decir una cosa? no se ve que tú no tienes tiempo para esto porque esta es la primera directa de este mes yo ya hace tres semanas que no saco por aquí se ve que tú no tienes tiempo y el que sea que esté poniendo la libertad de Cuba en manos de los youtubers está peor que la papa que tengo en el piondero está peor todavía entonces por ejemplo por ejemplo yo soy del municipio de Batabano yo soy de Batabano ahora en Batabano donde yo nací donde yo me crié yo sé quién es el primer secretario del partido que estudió conmigo un gordo escarado chivato yo sé esto yo sé quién es jefe de la seguridad del estado yo sé qué cosas hacen los chivatos Batabano como casi todos los municipios en Cuba tienen sus páginas páginas que todos los municipios ven entonces yo en vez de querer ser ¿cómo te explico? que mira que a mí no me interesa ser yo a mí no me interesa ser nadie a mí no me interesa joderlo y molestarlo donde más yo pueda joder y molestar a estos HP entonces ¿dónde yo más puedo molestarlo? municipalmente porque los conozco porque sé los contrabando que están haciendo porque sé a quién soborna porque sé a quién mete en preso por gusto porque sé quién es el HP de la seguridad del estado que va a marcar de represión al familiar del preso político porque tengo su foto porque tengo todo entonces yo a veces comparto por ejemplo una foto de un represor de Batabanón porque está acosando a un familiar de un preso político la comparto en alguna página y nadie lo conoce pero cuando tú lo compartes municipalmente municipalmente cuadra por cuadra se comenta ¿me entiendes? cuadra por cuadra se habla cuadra por cuadra se chivatea te voy a decir una anécdota y esa es la anécdota más linda creo que tuve yo rapidito cuando el COVID aquí en Batabanón se reunió una pila de gente y mandaron una pila de medicamentos para allá perfecto cuando el ciclón este ¿qué pasó? no se me acuerdo el nombre del ciclón este ¿qué pasó? que acabó con Batabanón con el señor Batabanón ¿te acuerdas de las inundaciones que hubo? que ahora fue para allá no me acuerdo el nombre del ciclón se estaba organizando una recogida de donación para la gente de Batabanón yo salí públicamente y dije los gusanos lo hicimos tú sabes nos hicimos responsables de los medicamentos del COVID porque había que salvar vidas ahora nosotros no podemos mandar colchones ni mandar sabanas ni mandar toallas porque eso no nos pertenece a nosotros eso le pertenece al gobierno el gobierno tiene que asumir su responsabilidad después de la fuente fijada para hacer esas donaciones que todo totalmente fue un fracaso a los tres días se apareció Canel en sus hielos de Batabanón yo enterarme que estaba Canel en sus hielos de Batabanón después de varias publicaciones fue cuando le gritaron a Canel en sus hielos de Batabanón que caminara que dejara tres caros de andar por la calle haciendo política porque el pueblo se cansó y se obstinó y después que Canel se fue a los dos días empezaron a repartir colchones en sus hielos de Batabanón entonces si cada cual sabe dónde nació se cayó ya me déjame decir una cosita porque mira yo lo que uno ve con todo esto manipulación del mensaje hay una manera de victimizar al opresor terrible como todos ellos nos mensajes ellos también están ahí ellos también ellos están ahí pero están una cosa es estar y vemos padres por ejemplo de jóvenes que desgraciadamente tienen que ser de eso a lo mejor hacen su cosa y otra parte es ser cómplice de ese régimen porque la dictadura no es solamente Díaz-Canel la dictadura no es solamente Díaz-Canel ni aquel ni el hijo no son unos cuantos que hacen que esos tres porque si fueran ellos tres solo llamen ya se hubiese caído ya se hubiese caído ya se hubiese caído tres nada más o sea no son tres hay una cantidad de gente que lo sigue hay una ganas de libertad en Cuba sí va a venir un estallido más fuerte que el del 11J sí pero entonces de aquí a que eso pase que va a pasar hay una cantidad de gente que primero lo está tratando de frenar con aquello de que bueno todos son cubanos no deberían luchar pero oye a los cubanos que le está corriendo la sangre es el que está en contra el cubano que está yendo preso que está causando que le están matando un hijo un hermano es el que está en contra ellos todos viven la dulce vida entonces en ese momento ese estallido hay gente que está limpiando el camino no lo haga porque hay que unirse que ustedes un día van a entender que ellos también son forma parte entonces a la hora que pase ese estallido va a venir la gente y empiece a hacer todo esto ay yo me voy a unir a la lucha vamos a mí no me sirve llame después de 64 años que usted ha sido un represor un hijo de la gran pu una descarada una vividora cuando venga ese momento tú vas a hacerte la que está luchando para el cambio y vamos a perdonártelo a mí no me sirve eso incluye un hijo cubano que también es cubano exacto a mí por ejemplo a lo mejor en algún momento pudiesen haber militares luchando pudiesen haber gente de la asamblea de la poder popular pueden haber mucha gente en clandestina porque el clandestinaje es así el clandestinaje tú no sabes quién lo está haciendo pero eso es una cosa y otra cosa es irle limpiando la cara tratando de frenar lo que tiene que pasar en Cuba tiene que haber un enfrentamiento yo no sé si va a ser pacífico yo no sé cómo va a ser llame hay una sola forma de tomar al régimen y el luchando como sea pero vamos a suponer el caso al enfrentamiento yo no sé cómo va a ser pero hay tiene que haber un enfrentamiento no un cambio porque todo este victimismo mira todo este victimismo lo que hace lo que produce es que ellos se preparen para hacer un cambio de la vida más pacífica del mundo y todos somos amiguitos y aquí no ha pasado nada y vamos a llevarnos bien yo estaba equivocado yo te reprimí porque esta gente me obligaron no ¿entiendes? los cubanos tienen que estar claros uno tiene que definirse entonces por un lado no me habla de clandestinaje salvaje y tú dices vos ni en contra quién contra quién va a ser ese clandestinal y tú dices que la gente el PSC son vítima ¿sabes no? no y si lo enfocamos en que son cubanos también todos son cubanos que yo sepa Bruno Carepinga ese es el único que es de otro lado todos nomás son cubanos entonces los perdonamos a todos los perdonamos a todos y en lugar de llamar el PSC se van a llamar el partido de los ámboles la misma mierda pero con diferentes nombres y así exacto pero además la decisión de perdonar porque bueno digo yo tú sabes que nosotros vamos a regresar a la constitución y hará un proceso de justicia si no hay justicia no hay libertad digo yo pero el proceso de perdón o no no te compete a ti anunciarlo porque por una parte dice tú no puedes hablar en nombre de ellos y yo te digo ¿por qué tú hablas en nombre de ellos y decir que tienen que perdonar? ¿tú sabes que ellos quieren? ven porque te era la mía ven porque te era la mía porque yo no tengo que hablar ahí viene mi pregunta ahí viene mi pregunta tú eres constitucionalista sí tú puedes hablar por todos los constitucionalistas no para nada tú puedes decir no porque nosotros los constitucionalistas todos orinamos sentados no para nada cuando los constitucionalistas te vengan a preguntar ¿por qué tú dices eso? ¿por qué tú no contestas? si tú te llen a la boca decir que tú hablas por todos los constitucionalistas ¿por qué cuando se te va a cuestionar a ti? y estoy hablando específicamente en el caso de Cuba Decide no estoy hablando de más nadie Cuba Decide que es una cosa que es de la luz es una cosa que es así plebiscito vinculante pasalo muchacho plebiscito vinculante una vieja se bajó la cola no plebiscito vinculante no porque Cuba Decide fue la única gente los únicos que fueron a protestar a República Dominicana bueno tiene un tronco de gran paese pero si aquí hubo una manifestación contra los puentes que es cubano que estaba ahí que está promoviendo el comunismo por lo menos si no estuviste donde está la visibilidad y como eso muchas cosas tú sabes que yo soy viene la cuestión que es donde se pierde y así empecé la directa es donde se pierde el objetivo porque hay gente que tiene mucho que decir que tiene mucho que hablar o lo que sea y entonces lo enfocan en la línea de Cuba Decide que es la topía que es el otro el proyecto no es yo no tengo nada yo te voy a decir algo mi hermano y con esto se me quedé fría yo no sabía que el clandestinaje tenía un nombre y esto es para los cubanos que están oyendo en la isla usted hace clandestinaje para tumbar la dictadura ese clandestinaje te pertenece es un método de lucha pero esto no tiene que tener un nombre y ahora yo lo último de los caballitos es que el clandestinaje tiene que tener un nombre no es que yo esté en contra de nada a ver cada cual es libre de los clandestinajes no tiene nombre el único nombre que tiene el clandestinaje contra el régimen tumbar el régimen más nada no y ahora y clandestino contestando y todas las cosas eso que lo pueden traer aquí a todo el mundo si yo sé dónde está la claria que no pueden llegar ahí yo no entiendo nada yo no sé nada yo no sé nada de nada no tengo idea de nada una manera de mostrar poder mi hermana como tú dices desgraciadamente hay que probarle algo a alguien lo que no hay que probarle algo ni plebiscito ni carajo claro que no hay que probarle algo a alguien hay tanta necesidad de crédito lo que te digo es lo que le damos la reunión de mérito de mérito mérito de mérito yo sí tengo quien va adelante en esta de los créditos de los que buscan o los que hablan o que se yo no me dio tengo que hacer algo para ir adelante porque tienes que hablar de miga hay que contar conmigo hay no sé qué entonces cuando van a casi una cumbre que es una cosa que es una oiga mira mira y para que entiendas por dónde viene esto que yo estoy preguntando lo de Cuba decide hace poco hubo una cumbre por lo menos yo no me enteré yo me vine a enterar lo que había en Twitter en esa cumbre resulta que Pelosi pasaba por ahí digo una puerta abierta entro dijo ay ya me trae aquí ya porque Pelosi era una invitada de la cumbre la cumbre no era hay fotos de Rosa María para allá con Pelosi y demás ¿qué se está preguntando? ¿de qué se habló? no no de nada ¿de qué se habló? nosotros no nosotros no tenemos que enterarnos de nada y como eso se han hecho millones cuando vas a preguntar esto tú lo has visto en Twitter cuando vas a preguntar todo esto no porque ella si es la dura ella es la tipa yo no estoy preguntando si ella es dura si ella es tipa si mide 3 metros si mide 5 vaya ella es lo mejor de lo mejor lo digo yo lo mejor de lo mejor está ella y después por ir para allá no es más nada ¿de qué se habló? pero entonces entonces fíjate no eso no se puede decir porque para que la dictadura no sepa en serio ya amigo con esos cuentos con esos cuentos de tercer grado pero si a ti lo que te tiene que importar es que los cubanos que estamos luchando sepamos por dónde van las cosas pero en la foto que dice la orden del día de qué se va a hablar decía Nicaragua Venezuela lo que sea y ahí decía Cuba y no decía Cuba decide ella decía Cuba exacto como todos nosotros somos de Angola aquí de China como dije yo yo soy de China ajá ajá porque ahí decía Cuba si dice Cuba decide a nosotros no nos importa un cojón de qué se habló ahí porque a no ser que tú sea de Cuba decir tú eres que tiene que saber de qué coño se habló ahí pero ya tú estás poniendo Cuba ¿de qué se habló ahí? entonces cuando vas a preguntar cuando vas a cuestionar cuando se cualquiera no yo viene el batallón suicida que tienen enveje porque se suiciden porque nosotros no vamos a dejar de preguntar no te vamos a dejar de cuestionar tú sabes pero el problema es que no hay respuesta no, no la va a ir 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 no sé quién le dan dos millones por no sé dónde donde este dinero ahora mismo para eso último que pasó en Pinar de Río dos millones le dio a los hay la misma que yo dice que el final de terrorismo toda la pinga esa la misma de Río donde este dinero tú has visto que no es para si con esos dos millones le compré los tiquitín que apretaba más el teo ya no está apretado mira lo sabe mejor para nada no hay ninguna tú estás en una cumbre estás en un lugar y en la agenda dice Cuba de qué se habló ahí porque siempre nos pasa exactamente lo mismo nos enteramos cuatro meses antes quitaron pieza yo me enteré en Twitter yo me enteré en Twitter porque yo ni sabía que había eso ni sabía lo de lo de Dominicana es la única bueno discúlpame aquí también se han hecho manifestaciones hemos ido unos cuantos ya no está o sea cada cual trata de hacer lo que puede por la libertad de Cuba esto no es ni que lo hace yo ni que lo discúlpame que lo hago yo ni que lo haces tú esto se hace pero es es la manera caudillista que tienen de ensaltar a personas y obligar a los cubanos que tienen que de todas formas cómo se llama apoyar eso a mí no me da la gana apoyar el plebiscito vinculante aunque hemos hemos tenido ya no porque ya nosotros con las balas eso ya está derrumbando el plebiscito ya está en el piso a pesar de que se empeña pero cuántas cosas no le han dicho a cubanos que están luchando por la libertad de Cuba y te han dicho así mismo no porque vayamos 15 años no pues si das 20 si das 20 aquí tú no sabes quién es quién cuántas cosas no le han dicho los cubanos ya me ofensa castrista no sé qué cosas por no aceptar ese plebiscito igual que la dictadura o estás conmigo o eres mi enemigo ahora dime si tú sigues a una persona si tú apoyas yo te apoyo a ti yo te sigo a ti yo estoy de acuerdo con mi gana te daré la boca yo estoy de acuerdo contigo mañana cuando tú la cagas yo tengo que seguir apoyándome y entonces cuando me digan oye Amila pero tú viste lo que hizo Anaisa decirle no no lo que hizo Anaisa no no lo que hizo Anaisa mira lo que hizo un pecho exacto qué es lo que está pasando no soy yo el fulano no me digan no 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 pero mira lo que hizo un pecho ve entonces dice que no se tumba la dictadura eso es que dejarlo para después todo eso es que dejarlo para después después puede ser el polo de fanatismo todas estas posiciones sin ningún tipo de contradicción frenan el posible debate político que ya teníamos que estar aprendiendo los cubanos sobre todo los que somos libres cuando tú te posicionas en decir yo apoyo a Yami y lo que haga Yami es hasta la muerte yo no puedo tener un debate político de alguien que pudiese pensar mira Yami está haciéndolo bien pero mira en este punto eso es lo divino porque además pudiesen ser los futuros representantes de nuestra Cuba entonces toda esta posición y todo este fanatismo y todo este liderazgo que el liderazgo no está mal pero hasta un punto o sea puede ser un líder puede ser una figura que está representando a la libertad de Cuba pero sobre eso tenemos que abatir los cubanos entonces todo esto frena o sea no puede haber un debate porque todo es la tiradera como dices tú no porque fulano no pero si yo no estoy hablando de fulano vamos a hablar de esto ¿por qué tú crees de esto? frena Yami esas posiciones locas frena el debate político entre los cubanos que son necesarios para una nueva Cuba hace poco tú estabas ahí en el mismo tuyere porque acuérdate que todo esto que estoy hablando pero estoy hablando de ti estás gay todo sale de ahí en el que se me ocurre de momento porque en Twitter que no tienen tanto algo en Facebook es más en Twitter hay un como un grupo en el que la mayoría son mujeres que son las que las voceras son las encargadas de los miércoles los miércoles se hace el tuidad sobre los presos no sé qué sea la denuncia de todos los presos de la alacera y todo el mundo y son las que constantemente están arriba de los presos arriba de los presos cuando sale la campaña de esta en dictadura no se bota casualmente la imagen con la que empezaron en la de Ruy cuando sale la otra no sé qué cosa no sé qué más la imagen es de otro preso y no sé qué y de otro preso mi pregunta fue para que cojan el hilo en la mesa me pregunta es si ustedes dejan de postear todo esto de los presos por dos semanas ¿quién lo postearía? ¿quién lo haría? nadie tú estaba ahí después de esa pregunta todo aquello fue tú sabes lo de siempre yo no voy a dejar de hablar a mí no me voy a callar a mí no se ríe de nadie voy a ver que no sé qué no, porque ya están diciendo no se escuche o no se quiere entender una pregunta simple y sencilla es como si se le preguntara al cubano que vive aquí en el exilio y voy acá si tú no le manda dinero a tu familia tú no le pones dinero en la tarjeta en el exilio mira que pregunta más sencilla una pregunta sencilla no trae nada atrás no viene nada atrás una pregunta sencilla si te va a dar un infarto llámalo no te sientes entonces tienes un proyecto tienes una iniciativa y no se te puede cuestionar porque entramos en la fase y ya la gente quiere que me calle ¿qué cosa es eso? si está enfrentando un asesino a un asesino a un tipo Raúl Castro Fidel Castro todos los castros todos los apoyadores el PCC por la razón que sea si tú la apoyas pero es cómplice punto para mí eso no lleva 333 idea más atrás un agente que cogieron a tres niños como los de la lancha de reglas y lo fusilaron a las 12 de la noche y le dijeron a la familia por la mañana ya lo fusilamos a un asesino y tú te vas a enfrentar a esa gente con tanto porque mi pregunta mi base es mi base es deja que porque siempre hemos usado a la dama de blanco y a los 75 para mostrar que la calle que la calle da resultados porque ese resultado la dama de blanco tiene un resultado ¿verdad? él no hace nada tiene un resultado negativo se ve nada no pasa nada ahí está ¿verdad? recientemente Marisol de Camagüey hizo esposo ellos todos los domingos a pesar de no tener ni un preso político todos los domingos asisten a la iglesia a ver y por los presos políticos el domingo pasado creo que fue se los llevaron el pasado no el otro a ellos dos los metieron presos dejan al marido presos y sueltan a Marisol Marisol se plantó afuera se plantó se plantó y de aquí no me voy y no sé qué y lo que forma lo sueltan a él y la meten a ella y ese queda plantado afuera y ese queda plantado afuera la plantaron a ella pendiente a juicio con mucho pero la soltaron a ella y los dos se fueron para su casa eso fue hace siete días ¿qué me dijo eso mismo? aunque ese es el ejemplo reciente que hay lo que hay es reciente estamos hablando de un matrimonio de un matrimonio no estamos hablando que la familia y los presos tienen que luchar en la calle no estamos hablando de una madre un hijo no estamos hablando de unos hermanos no estamos hablando de sangre estamos hablando de un matrimonio que hoy es y mañana me soltaron a mí ah pero él sigue preso no aquí ah me soltaste a mí pero la metiste a ella no aquí y lo soltaste esa es mi pregunta y entonces si tú le estás dando visibilidad a los presos pero da la casualidad que cuando las presas mandan una carta que la huella que la sangre que no sé qué esa carta no sale otra vez de ti sale por allá no sale otra vez de ti sale por allá para quién estás trabajando lo que tú estás haciendo no pero los presos ya yo terminé ya yo terminé porque tú no quiero ir tú no quiero ir lo que pasa que te digo que es que además de todo ellos no son tan grandes ni tan fuertes lo que tú sabes ya tú sabes lo que yo siempre digo porque cuál es el problema los 1066 presos políticos los 1066 presos estos que tú dices que son políticos que yo digo son comunes que son unos delincuentes esto te lo suelto sale con el camión de las unidades especiales por la calle de montaña por la esquina recógenme todo lo que te encuentre hay 3000 presos políticos otros más 3000 presos más es lo de nunca es lo de nunca entonces si tú estás con las familias desde que si yo te entiendo si yo te entiendo pero las familias están hablando contigo están hablando con Cuba en familia están hablando con Cuba si están hablando con Cuba no con Cuba el de medio Cuba el de aquí el de allá porque todo el mundo le canta el nombre Cuba la cosa está de Cuba están hablando con todo el mundo y no están con todo el mundo el resultado de tu nación de donde se ve que vas a lograr o va a terminar siendo siempre la denuncia de los presos todos lo cogen como un ataque ¿estás atacando con los presos? ¿estás atacando los presos? ¿qué cosa? hay que ser objetivos hay que ser objetivos en la vida porque bueno los presos están dentro se trata precisamente de la familia ya ellos dentro pudiesen o no estar haciendo cosas se trata de la familia lo que hizo Marisol y José Luis su esposo ellos son exclusivos ellos tienen tres cabezas cuatro brazos tres paredes ovarios dos de timbal ellos son unos extraterrestres que tiraron en Cuba eso lo pueden hacer todos la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen así mismo? la pregunta es ¿por qué no lo hacen así mismo? porque porque como mínimo deberían vaya por respeto a sus propios presos deberían es un tema es un tema delicado que yo siempre digo exacto pero por eso tú sabes que nos catalogamos por eso sí pero es un tema delicado de lo que nadie quiere hablar y de lo que nadie quiere tocar pues no se lo vamos a tocar porque ya estuvimos ahí ya subimos ya cogimos ya mandamos ya hicimos nosotros tuvimos ahí y ya sabemos el resultado que da cual el día de hoy todo el mundo sabe de los presos de los mismos tres presos que se habla del tiempo hay 1066 bueno ahora supongo que hay 1067 porque se acaba de activar la campaña de que Luis Manuel Otero Cántara está preso por la bandera y los símbolos patrio y no sé qué cosa y hay una muchacha de Gamahuey que se le ocurrió sumarse a la iniciativa a la que se está presentando y ahora que es la muchacha otro hashtag libertad su grande porque ya se presa ya es un tema delicado Yami pero fíjate que hay que crear o sea hay gente que frena también hasta la posible unidad o sea uno no puede decir este lo otro pero se frena la posible unidad en esta lucha de las mismas familias los presos tú ves la división entre las familias de este preso y nosotros no podemos dejar caer en eso yo lo digo que los presos políticos no pueden ser un tema de discusión de nadie si tú vas a trabajar pero eso es mi opinión si se va a trabajar con los presos bueno yo prefiero tener cinco familias pero que sean ahí ¿cómo entiendes? a hablar el nombre de todo el mundo y al final como dices tú a qué responde a qué te responde a ti a qué te responde y dónde está el resultado de eso ¿dónde está? yo no lo veo para pagar el mundo para el piso tengo cinco mil hombres en las tunas ¿está libre? ¿tú lo ves? no para nada está libre es un tema ya te digo aprendemos porque libre no está nadie está cancelado ahí está ¿tú lo ves? no el problema es que para aprender hay que escuchar hay que debatir hay que no sentirse ¿cómo se llama? afectados todos los días reúnanse ustedes que son las que tienen la iniciativa esta y hablen no, me subió la presión yo me fui o sea que yo estoy igual que tú me voy o sea hay que debatir ¿quieren ser público? ahí tiene la otra la misma que pasa con la gente en el exilio ¿tú crees que haya gente en el exilio que ya van a tener perfiles falsos? yo no creo si tú estás en el exilio tú eres libre ¿de qué tú te contes? ¿de qué tú te contes? ay mi hermana ¿qué quieres que te diga ella? yo hay veces que me voy para no debatir porque cosas que no valen la pena pero lo importante cuando se tratan de estas cosas es coger el consejo y sobre todo de alguien que ya estuvo ahí para hacerlo mejor y no para que nadie se sienta atacada yo a veces veo peleas por los propios precios y digo ¿pero ese preso es tuyo o es el régimen? ese preso ¿lo hiciste tú o lo hizo el régimen? ¿o es preso del régimen? entonces es un tema bien delicado es un tema bien que las personas que están enfrente de estas cosas deberían como dices sustentarse vamos a trazarnos una meta porque es como tú dices al final las firmas con sangre la tiene Colibrí apaga y vete apaga y vete ¿entiendes? entonces ¿qué está pasando? que aquí no está y está ya y tú puedes decir está mal no tenía pero lo hicieron son unos descarados pero lo hicieron pero las tienen no están las tuyas entonces bueno vamos a sentarnos vamos a tratar una estrategia vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver si eso no pasa sigue ganando ella con su firma y hoy tiene esta mañana va a tener otras cosas ¿por qué? porque en la otra parte no hay una forma de y la mejor de justificación de no poder estar pagado y yo te voy a echar la culpa a ti tú me vas a echar la culpa a mí pero ella tiene sangre afirma con sangre pero te digo esto es a modo como dices tú de consejo yo lo vi de alguna manera que tú dices aconsejando además tú estuviste ahí tratando de mira esto tiene que ser así pero el que no quiere entender qué vas a hacer pero lo que pasa es que esta lucha tiene mucho flanco creo que se llama Franco como sea que se diga eso gracias a Dios yo sí lo puedo decir en Cuba hay mucha gente que quiere y lucha por un cambio lo veas tú no lo veas yo no veo que lo diga todo claro y eso no se puede negar a veces se pone a veces no se pone y más nada yo sí sé que están ahí gracias a Dios y este nuevamente mi consejo cuál debería ser el camino para el pueblo cubano hay un mes sin ley que es al final del día la que va a salir hay un mes sin ley así mismo porque la cantidad de presos políticos que hay y no del 11 de julio que mucho antes te dice que el cubano quiere un cambio que no tiene miedo al cambio que están esperando un busto más a juntarse a hacer un busto hay para los que les gusta eso de un solo palo no hace monte pero prende el palo y cuéntame después así mismo sí pero el problema es que a ti no te sirve un solo palo no hace monte pero a ti no te sirve un bosque donde uno vaya para acá y otro para allá yo digo educar al pueblo cubano educar al pueblo cubano no quiere decir manipularlo no quiere decir lavarle lo que han hecho como tú oyes aquí mismo pobrecito no espérate un momentico no pobrecito ellos no pobrecito a ti pobrecito a tú te das cuenta y educarlo y enseñarlo no quiere decir que uno sea radical no sea frontal pero hay cosas que son verídicas en esta lucha hay cosas que están ahí y tú no puedes desde la lucha yo voy a tomarlo todo hay cosas que no se pueden tomar un riesgo mismo por ejemplo como el de Cuesta Morunga no sirve para esta lucha ¿te das cuenta? un plebiscito vinculante serás una patriota te das golpe en el pecho tienes plata pero no sé qué lado tipo que ya casi me voy tienes plata pero no sé mi amor tienes plata pero no sé qué lado tienes esto pero no sirve ¿te das cuenta? eso es enseñar al cubano educarlo en esas cosas esto no sirve entonces alguien dice bueno y quién decide lo que sirve oye no lo decido yo lo ha demostrado la dictadura no soy yo la que decido no sirve no sirve la dictadura es la que te enseña a ti cuál es tu posición no es que yo te estoy imponiendo ni es mi opinión es la verdad o sea cómo tú vas a un ejemplo a dictadura a previsitarla cómo tú vas a reformar la dictadura entonces la dictadura ha sido mala o buena ah porque existe una dictadura buena que yo nunca vi no soy yo la que posiciona ¿la vamos a previsitar bajo qué constitución? no sé una inventada ¿entiendes? entonces no soy yo o no es mi criterio o tu criterio el que posiciona a la gente es el propio régimen en que enseñan a la gente que tiene que posicionarse porque si no no lo vas a tumbar si no te posicionas frontal contra ellos no lo vas a tumbar no hay otra opción llame y te quiero tengo que salir que ya está besito besito mi amor dale chau 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 todo tuyo coge lo que tú no lo voy a hacer justo aquí ya estoy cansado estoy cansadísimo y al mismo tema de hecho no sé ni qué estás hablando pero yo sí sé que intenta los fingados que digo pero ahorita estaba escuchando ahí lo que estaba viniendo por acá el cubano adentro Cuba yo no sé qué ya eso lo hemos dicho una plebeza que cuando coño van a ser libres van a ser libres cuando ellos quieran yo ahí me estaba echando un tectón no sé si era un tectón un facebook algo que si en gado este de Díaz Canel el que no tiene casa estaba regalándole unos blocos a un penaleño por allá y la emoción de tener al presidente porque todavía hay gente que se emociona pero explicar entonces cuando uno ve eso uno dice ¿qué es esto? ¿qué pingue es esto? ¿quieren libertad o no quieren libertad? porque si sabemos que todavía hay mucho la me gusta pero entonces uno uno se pregunta y se cuestiona me tengo que subir la azúcar me bajo la presión porque uno todavía ve este agradecimiento a alguien que te tiene sin comida y uno dice ¿qué coño es? pero nada ahí estamos y un fiel que es la montaña yo te digo el cubano realmente tu palabra me refería realmente a cubano no se la he escuchado porque el cubano no ha hablado lo que en realidad quiere decir lo dice el 11 de julio que lo vimos todos a mí la pena decirle al cubano tú puedes decir expresarse en ti lo que tú quieres no te va a pasar nada nada va a pasar pero dilo en público que nada va a pasar y vamos a oír el sentir del cubano de verdad mira yo ahorita estaba hablando con una persona ahorita no y hace unos días estaba hablando con una persona que sobre ese mismo el tema del 11 de julio porque recientemente llegó aquí a Cuba a Estados Unidos no había Cuba y yo le dije ¿qué tú crees del 11 de julio? yo haciéndome el entrevistador por supuesto no estaba en las calles esta persona en el 11 de julio y me dijo mira que he conocido muchas personas o sea muchos jóvenes que habían salido porque querían libertad pero había otros que habían salido por el tema de embullo por el tema de no sé qué y que se allá adentro empezaron a tú sabes como que a medio rajarse y no porque yo salí por el embullo no y no sé qué que sí hay muchos que sí no quieren usar el uniforme yo no voy a usar el uniforme tú yo no te reconozco a ti como gobierno yo quiero libertad ustedes son unos cingados pero ya yo no sé de tal de todos esos miles de presos políticos quién realmente tú tú sabes lo que te quiero decir quién realmente salió porque quiere libertad y quién salió por el embullo en Cuba quedan vamos a decir que 8 millones de personas y vamos a decir que pertenecientes al PCC es virro dictador y de su puta madre terroristas de esto vamos a decir que son 2 millones hay 6 millones de presos políticos todo el mundo no es preso político nada más que está dentro de la prisión no que está en la calle también que nos va a hablar también es preso político todos son presos políticos el cubano lo que no ha tenido no tiene ni garantía porque no tiene constitución no tiene no tiene nada que lo proteja para decir realmente lo que sienten por eso el 11 de julio fue el destello fue el día que ellos pudieron decir y que gritaban no más comunismo fíjate que ninguno gritaba que era más pollo no más comunismo el cubano quiere un cambio lo que el cubano no quiere el preso el cubano si salimos unos poquitos o lo que sea o mira lo que pasó la gente de 11J él está cogiendo la vuelta él la va a coger él la va a coger porque esa dictadura va a terminar por fecha de expiración por estar podría por hambre por miseria por lo que sea la va a coger ¿dónde está el meollo del asunto? que siempre lo he dicho que nos creemos nos creemos que esta es la parte más difícil porque es la que estamos atravesando ahora la parte de tumbarla no la parte más difícil para mí es la que viene después siempre todo lo he dicho por eso yo soy de las que voto que lo siguiente que sea tiene que salir de Cuba del exilio de ningún lado de Cuba dentro de Cuba lo próximo de allá adentro lo que van a hacer con su vida ni sé ni es mi problema porque lo que van a poner lo que van a quitar lo que van a dejar en medio tu maletín tu maletín tiene que salir de allá adentro porque hay demasiado camaján por muchos lados mira allá adentro también los hay pero que decida el cubano que vive en la isla que es lo que quiere porque hasta ahora nunca ha decidido en el comunismo ni Timbali tú sabes que una vez se piensa como dijera el gato de Cuba ¿tú acuerdas el gato? no yo salí de Cuba en el 2016 y ya desde que yo tengo su razón como tú como todos la cosa está en Cuba está en candela en el 2016 ya la cosa estaba en candela o sea un poquitico más en candela ya estaba casi en el palito estamos en el 2023 y está más en candela o sea ya no es ni carbón ya para cocinar ¿qué coño espera el cubano y a Mila? Ronald people si después que tú llevas tanto tiempo aquí todavía no has cogido el hilo de la mesa necesitas tomarte un poco de polipín vaya muerte la vaca cuando estando vivo porque no es a ritmo tuyo ni es a ritmo mío es a ritmo de es cuando yo sé que es a ritmo de ellos es cuando ellos decidan que ya no más y entonces cuando ellos decidan que ya no más ahí tenemos que estar nosotros para apoyarlos nosotros ni la vamos a derrocar nosotros ni vamos a ni vamos a caminar por arriba de la agua nosotros nosotros es apoyarlos es apoyarlos Cuba necesita un cambio porque al final el cambio que necesita Cuba ¿para quién? ¿para ti? no yo no puedo ir para el cuando es a ritmo de es a ritmo de lo más que se puede hacer es meterle la realidad a la verdad a cubano oye mira lo que está pasando aquí oye mira lo otro por allá oye mira macho con los tiquitica apretada por no sé dónde oye mira lo otro oye mira lo que está pasando oye mira que la usáis dio dos millones para final de río final de río ya visto que sea un kilo de tus dos millones es meterle por ahí para adentro la verdad que yo y tú sabemos que ni si la van a poner ni me hicieron ni la mesa retonta ni en todos somos y aquellos o no hay que meterle la verdad que ellos no la van a ver porque si entras en internet y lo que están buscando a ver la teta no sé quién el patrocinador de no sé cuánto y el no sé qué por algún lado te va a llegar esta verdad que mira todo lo que está mira lo que te pasa aquí mira como pusieron a correr un hombre de López en Londres y cuando te sacaron el tipo ahora para lo de las elecciones que elecciones 470 diputados de un solo partido no hay posiciones las posiciones están presos todos 470 gente que están de acuerdo entonces hay un misilady a la que yo llamo hay un misilady es la que hay que decir hoy si tú la coles porque cuál es la diferencia y desde donde nosotros pecamos donde nosotros caemos en el que espera el cubano que pasa el cubano tú sabes la diferencia está en que nosotros en el exilio no tenemos que ir a fajarnos con nadie ni con el bachete por unos paquetes de perritos no tenemos que meternos tres días a fajarnos con cuatro vías y meter cuatro valletazos para coger una libre pollo para niños no se te va la luz en Cuba nunca comió pollo ni comió pan ni comió nada para niños no tenemos que hacer nada de eso por eso tenemos tiempo de buscar la verdad buscar la información la base de dónde salió esto tenemos tiempo para todo eso porque no tenemos que preocuparnos por comida nosotros no comemos hoy preocupados que vamos a comer mañana ellos sí cuando ellos hagan la matemática que el 2 más 2 es 4 no es 75 porque lo diga Canelo lo diga quien lo diga 2 más 2 es 4 si no cambias el sistema dictatorial que hay en Cuba si no quitas a los terroristas que te están que te tienen secuestrado desde que naciste vas a tener hambre hoy vas a tener hambre mañana y vas a tener hambre pasado porque eso es lo que son ellos continuidad continuidad eso de hambre miseria y represión para cambiar ese ciclo y que tu vida no sea un plato comida ellos no pueden estar en el pueblo cuando tú decidas cuando tú decidas cubano y cubana cuando ustedes decidas que ya no más que con hambre tengo que salir con hambre se tienen que ir para kilo 8 se tienen que ir para kilo 8 todo el mundo preso ahí todo el mundo en una seta metros a todos para ir de ahí en ese momento ni va al arrepentimiento ni vale que estar obligado ay que yo lo hice porque mi mamá está enfermera no vale ya no va a valer tu momento de que ya es ahora tu momento de salirte de esa mierda y ayudar a derrocarlo es ahora después no vale vas completo y la llave me la den a mí que me la trago ya completito se va por y para abajo pero es al ritmo de los cubanos fíjate que los cubanos fueron los que decidieron no salir a votar ha sido a la cara lo que han tenido la infladera que está más grande que los globos maría mira ha sido enorme porque no salió nadie los videos están por todos lados no salió nadie a votar entonces por donde empezamos con lo de juego de pelota los patriotas el patriotismo Cuba porque Cuba representa porque es la isla porque somos los cubanos y estos peloteros vinieron a jugar ellos no son políticos ellos no son nada para lo que sea ganar para lo que sea estos mismos peloteros estos mismos otros peloteros que en el 96 en Winnipeg no sé dónde le cayeron a golpe a uno un cubano libre que se tiró para el terreno con el cartete y le cayeron a golpe entonces así pero no pero no pero sí sí pero no al ritmo de ustedes porque lo que están pasando hombres son ustedes cuando vas al hospital que no hay una medicina son ustedes son ustedes los que están viviendo el bloqueo que nada más que es el bloqueo para el pueblo cubano son ustedes el bloqueo no existe el bloqueo no existe el mismo hombre que López se ha parado en el noticiero en el menticiero porque nuevamente todo es mentira a decir que los hay patrocina el terrorismo los planes de subvención del manual de la CIA de la vieja de no sé qué cosa que dice y la misma USA y le dio 2 millones de Río de Río te pregunto nuevamente tu dinero dónde está y te estoy hablando de los últimos 2 millones tu dinero dónde están demandados al hombre por una deuda del 84 que dejaron de pagar en el 97 y tú te enteraste en el 2023 pero no tú quieres seguir en el ciclo del estómago de hambre miseria y la comida y el arroz y el pan vas a seguir así toda tu vida mientras tanto nosotros somos libres nosotros queremos la libertad para ti no para nosotros nosotros somos libres tú necesitas necesitas ubicarte necesitas no sé qué el tiempo que te tome de tu manera 64 años nosotros queremos el cambio para ti para ayer era para ayer una Cuba libre para ti que vives allá adentro que tienes hijos allá adentro que tienes a tu madre tiran una cama y no tienes un salado o jabón para lavar del culo a tu madre a tu madre no a la mía a la tuya tú necesitas tiempo y necesitas no sé qué la comisión de embullo y no sé qué perfecto eso no tiene problema porque ustedes mismos nos han enseñado a los cubanos libres a los cubanos libres que es al tiempo de ustedes ya eso no tiene problema ninguno y créeme que ni lo digo con doble sentido ni con nada esa es la que hay esa es la que creo yo salida a votar ayer salida a no sé qué cosa salida a apoyar ahora que viene el primero de mayo que te lo sacan fíjate que el día antes de las elecciones se acabaron todas las ferias de momento había arroz había carne puerco había todo lo que nunca hay eso fue allí ya hoy no hay y tú crees que mañana va a haber no porque ellos te necesitaban a ti ayer para decirles no sé quién cojones por ahí que les da dinero de no sé qué mierda no mira si los cubanos pues eso es la democracia participativa mira que este fue a votar por Facundo Facundo por este correcto por Chequera y Chequera por Chacún mira porque te necesitaban en la foto nadie fue incluso hay un muchacho que salió y preguntó que no sé qué que dijo que lo que dijo que no sé qué para mí tremenda estupidez para mí tremenda estupidez y ahí va a muchos no les va a gustar qué pena yo soy así tremenda estupidez para qué más preso es que no se aprende es que es lo mismo oye no tropezar con la misma piedra tres veces no cogemos la piedra la pulimos que se vea bien linda y nos la ponemos aquí en medio pecho y si cargamos la piedra donde vayamos esto no se trata de valentía se trata de inteligencia tú sales tú sales para 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 a regalarte otros hasta libertad para fulanito y qué hiciste nada aquí inteligente el que no está dentro de la prisión porque preso está todo el mundo canelo ahí voy no canel en en puerto rico que puerto rico que se tiene que liberar de eeuu que no sé qué el gobernador de puerto rico le dio con el cinto ocúpate de tu pueblo y ayuda a lo que hace yo el comunismo arriba tremenda pena los que los que se quejan que estadios unidos sin gerencia qué cojones te haces tú hablando de puerto rico de qué cojones tú no puedes adoctrinar a gente libre y eso nos choca como pueblo por eso yo sí celebro yo sí lo digo así de edad a la z yo sí celebro el catorce dos fíjate que hasta me dijeron ya a mí la hora para ofender a a alguien no tienes que decirle malas palabras el catorce dos y el ofensor yo sí celebro el catorce dos yo sí lo celebro yo sí celebro que los barrieros ayer en la contramarcha de carlos lazos que carlos lazos no estaba porque él estaba haciendo campaña con las elecciones las elecciones inexistentes un punto yo sí celebro que nadie fue a votar claro fiesta y pachanga pachanga y fiesta porque una cosita así otra cosita otra que te parece insignificante mira esta dictadura cómo está cómo está tumbado aquí en el solar y no se lo tenemos que decir ninguno de nosotros se lo está diciendo el pueblo cubano que está así de importarle un cojón el hambre así porque para obtener algo hay que hacer algo aquí nadie cobra sin ir a trabajar es sencillo y nosotros lo vemos más sencillo todavía porque estamos fuera pero no se puede seguir justificando lo mal hecho entonces aquí afuera en el exilio que es la parte del dolor de cojujujú que le da mucho estamos muy entretenidos como siempre oye no nos damos nosotros mismos ni el derecho de celebrar ni de reconocer esto ni hicimos muy bien sin ponerlo casi ni de acuerdo mira que clase entraba en el estadio no se le permitió a ninguno venir a bailar a Casemont la hicimos bien coño mirarse lo pusieron a correr las contramachas estas fueron más gente que la otra vez coño algo se hizo bien lo que sea que se hizo bien lo que sea que fuera se hizo bien bueno que lo siguiente que viene por ahí que cosa lo que hay que hacer por ahí no sé no no podemos no no podemos mirar la 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 que subió la que subió no ahora tenía un papel de toño en la mano que la diosa tenía ellos pudieron estar ahí ojalá yo hubiera podido que se haga un papel de toño porque de eso se trata todo no tienes que hacerlo tú para apoyarlo si tú estás de acuerdo con lo que se está haciendo no tienes que hacerlo tú para apoyarlo porque una persona no va a tumbar al PCC pero no estamos listos para esa conversación todo el mundo está loco por coger ese crédito te digo cuando aquello que ahorita eso está ahí eso está ahí como una lata que tienes guardia desde 2008 que está a punto de hacer así están locos por coger ese crédito de crédito porque hay que coger ese crédito de lo que sea mira a ver dónde están los moderadores de aquí porque aquí si comunistas no se agredieron a niños en el estadio se agredieron no se asesinó niños en el remocador 13 de marzo contéstame de eso por la ineficiencia la ineficacia la ineptitud del PCC se asesinaron a tres niñas con un balcón en la cabeza dime de eso también dime de eso José dime de los niños del remocador 13 de marzo que hundió Fidel Castro o eso no era el niño la que falleció hace poquito hace una niñita que falleció hace unos días la quiero crecer la voy a durmiendo sin solución sí él no es el problema él es uno nosotros no somos la solución nosotros somos uno no tenemos que estar de acuerdo en todo eso no va a pasar nunca no tenemos que estar en la conga aprende a ser individual se lucha por la libertad individual se lucha por la libertad del individuo para que exista una sociedad civil si no hay libertad en el individuo no hay libertad en el país no sea foca y ojo que esto de la foca ya lo digo es de mi directa número uno del ejército de la foca los caballos en todo no se quedó callado el hombre que le pasó que pasó con los niños remocadores o no eran niños vienen a jugar vienen a tentar a meterle el dedo en el ojo en el cilio dolido empingado encojonado falta de justicia llorando todos los días y ahora me vienes tú con el cuento de los niños para que les bajes no lo llevas el hijo es tú y el responsable es tú no me llevas eso se sabía todo el mundo lo sabía que eso se iba a calentar ahí porque el juego de pelota no fue ni en Texas ni fue en California fue en el corazón del exilio cubano vinieron a probar el exilio a ver que se hacía o que no se hacía 14 de los le metieron por el ojo y los que le metieron por el ojo ninguno era cubano fueron los gringos los yanquis que están ahí en la base de Navas de Guantánamo cualquier acto de valentía van allí y metenle un cacajo el acto ese de valentía va allí para la base de Navas de Guantánamo ellos llevan un cojonal de alño para allí le meten un cacajo de verdad y párense allí y díganle para lo que sea Fidel y se van yanquis y fuera y toda la cosa además se quedan sin pollo para allí sí cuestiones pregunte qué es ese hable cómo coño usted va a salir de Cuba va a salir del pie del tirano y va a llegar al exilio a callarse para quedar bien con quién cojones para quedar bien con quién no porque eso es hacerle trabajo a la dictadura eso nada más lo puede decir un comunista cuestionarnos es ilegal y si no quieres que te cuestiones cuando te vas a la cama no seas público ni tengas iniciativas públicas y mucho menos hables el nombre de Cuba sencillo no puedes cuestionar a uno y no cuestionar a otros por la misma razón por quien tenga la singa foto con la Elena la rinaga la raringa como sea que se llame ella hay que cuestionar a todo el mundo y ya estás hablando en nombre de Cuba coño lo mínimo lo mínimo que por eso ni se cobra ni se debe pagar es responder las preguntas a los cubanos o se las vas a responder a los uruguayos si estás hablando en nombre de Cuba ahora si tú hablas en nombre de tu iniciativa no hay nada que preguntar a que sea miembro o quiera ser miembro que te pregunte porque quiere pertenecer a lo que sea que tú represente en nombre de Cuba hay que responder a los cubanos entonces utilizado por la dictadura y utilizado por todo el que quiera por ir allá yo se lo dejo hay un misil ley exacto Julio por eso mismo por ahí mismo vengo es por ahí mismo donde estoy y empieza la cosita y el chantaje no porque tú pero entonces lo que no te dicen con su perfil real vienen con el perfil falso no porque yo porque tú porque ella porque ella es la que más ha hecho que no sé qué no porque le tienen envidia rosa de qué yo no entiendo que es que hay que envidiar cuál es la envidia cuestionarnos envidia y así dicen se dicen liberadores de Cuba y que luchan por no sé por qué tú luchas tú nada más que luchas por los que están de acuerdo contigo los que no estén de acuerdo contigo inmediatamente se convierten en tu enemigo que si quieren al pensario en el enemigo que dices sencillamente yo sí celebro el 14 yo sí lo celebro celebro el galletazo que le ha metido el gobernador de Puerto Rico a la víctima de violencia doméstica Díaz Canel darle a atender lo tuyo que tu país está hundido en un comunismo y una miseria de hace 64 años y tú aquí hablando de Puerto Rico no comas penga eso fue lo que le dijo sí celebro que no haya salido nadie a votar en las elecciones sí lo celebro en las falsas elecciones porque elecciones en Cuba no existen por eso es dictadura y no es dictadura blanda sí celebro yo celebro yo personalmente celebro a la gente que se cuestiona hasta ellos mismos ellos mismos se cuestionan que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal esto si sirvió esta talla no sirvió y nada porque si tú te crees Dios siempre recuerda que Jesucristo que era perfecto lo clavaron en una cruz lo pusieron ahí con una tendedera y al tercer día resucitó donde sea que lo metieron tú eres un comemierda yo soy otra comemierda y todos somos tremendos comemierda que día tras día supuestamente a mí tú no me creas estamos tratando ayudando apoyando a quien quiere tumbar la dictadura porque tú no la vas a tumbar ni yo tampoco es más yo creo que incluso es hora de pactar y no precisamente con la dictadura es pactar que si tu objetivo es el PSC y el mío es el PSC cuando el tuyo incluye el PSC es tumbar la dictadura o reformar la dictadura o hablar con la dictadura aguanta cuando yo te pregunte este día pero yo no estoy de acuerdo con eso aguanta como yo también lo voy a aguantar lo vamos a aguantar todo porque por no cuestionar es que Cuba lleva 64 años en esa desgracia que está metida en esa maldición que tiene arriba pero de la que va a salir yo no sé cuándo ojalá sea hoy yo no sé cuándo pero yo lo que sí sé es que Lisandra Góngora ella no tuvo tiempo de ir al partido ni de venir aquí a decir que yo apoyo al team Cuba porque el team Cuba porque yo me siento más cubana que nadie no creo que el pasaje no le digo a tiempo a Lisandra Góngora ni aymara nieto tampoco a ella no le digo pasaje a tiempo para estar en toda la buena jaja va a estar en toda esta buena jaja ni a Luis Roble tampoco me parece que tampoco creo que a él no le digo a tiempo la visa para poder venir y tú sabes sentarse aquí así que sí que no que no que mira que espérate ay que suave que no le tiren agua que ahí espérate no no creo que ellos tuvieron tiempo para eso tampoco ni Ernesto Boge tampoco ni los primos Aramburo ni Leandro Cerezo Cirú esa gente creo que no les llegó a tiempo la visa o el segundo avión como se fue tal team a Cere con un avión lleno de pacotillas revolucionario por eso cogieron el cuadrito de pingas que le dijeron que me importa si yo trajo un avión que me importa a mí que me importa a mí que el cubo entero está pasando hambre mire y otras hasta la goma del carro el team que representa la dignidad de la patriota de la cosa y todo lo que dijeron que ella son tuvieron que poner otro avión atrás para cagar todos los maletines porque imagínense cuando ellos juegan en Vía Clara no pueden venir cargados por la mano y así sucesivamente tiene que venir aquel imperio yankee del imperio cruel y oprimido y toda la cosa y toda la mierda esa para venir a cargar con toda su mierda yo sé que a veces hay que crear la polémica y hay que crear el tiratira y la cosa y toda la cosa no yo no digo que los youtubers sean culpables de absolutamente nada ni nada yo lo que digo que la libertad de Cuba no viene por YouTube yo no creo que venga por YouTube para nada cubano cosas que veas de para allá de tirarte una foto súbelo para aquí no te sumes loco no puedo tocar en ningún lado cuál es la regaladera 1066 que no se te olvide el número ese para que tú no seas 1067 va a estar regalando ellos mismos te enseñan cómo es la cosa ellos mismos te enseñan si de hecho cuando salgan a la calle porque tienen que salir porque esto se acaba en la calle esto no se acaba en más ningún lado que en la calle lo mismo que el 11J pero a mayor escala cubo entero en la calle porque el cubo entero tiene agua tú sabes quién es el chibatón de tu barrio amarrale un poste déjalo ahí darle agua y todo que tome agua y todo déjalo ahí tranquilo hasta que tumbemos también después te venimos a buscar para meterte en el convenio déjalo ahí amarradito cápate la cara cápate los tatuajes cápate todo y para la calle hasta que la tumbe ellos no se van a ir con papelito ni con firma ni con pedidera ellos se van a ir así contigo en la calle sin parar sin parar salir y no puedo ir a más hasta que Cuba no sea libre hasta que tú no seas libre y ya alguien que se quede ahí cuidando el chibatón que le dé un pedazo de pan no sé qué las viejas cocinando lo que sea que encuentre ahí para que los que están protestando sigan protestando pero esto no se acaba de ninguna otra manera esto no se acaba pidiéndole la petición de que por favor vete mentira esto no se acaba con un plebiscito dentro de la misma dictadura deja a los cubanos votar y ellos van a controlar las votaciones votó el 76% a favor de la dictadura y ahora qué fin que vas a hacer los acabas de validez no chicos estamos muy viejos ya para esto y no nosotros que lo que llevamos aquí que cosa de nada no 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 nosotros desde los plantados desde la gente que fue silencio más nada que eso más nada que eso ¿para qué? para que te guíen los derechos porque tú crees que tú estás luchando por comida lucharías por comida por más condiciones pero tú en realidad lo que estás luchando es por derecho por tener el derecho de pararte en el medio del capítulo de la banda y decir esto es una pinta y quien sea que sea el presidente aquí me cago en tu madre y no te pasa nada es por eso por lo que tú estás luchando o es por eso por lo que deberías luchar luchar por eso te trae comida te trae carne te trae medicina te trae mejor hospital te trae porque ya te exigen y ya tú vales ya tú eres aquí no que solamente eres aquí si tienes MLC o si tienes un mercenario y gusano terrorista que le mande a la parte ¿dónde está Lilian trabajando? caribeño claro pero lo he dicho al ritmo de Cuba ni al ritmo mío ni al ritmo tuyo esto se demora uno en aprenderlo yo te estoy cortando el proceso esto se demora uno en aprenderlo pero se aprende es al ritmo de ellos porque ahora mismo los esclavos en el CEPO son ellos y que hay algunos que le gusta decir al negro que ya se fue al negro que se hizo si marrón se fue no porque tú porque sin mirar el problema de él es el mayor que tiene aquí no pero él está enfocado en que se fue si es que dan el CEPO es tú libertad para ti derecho a tener derecho restitución de la constitución del 40 aunque la la quiten al día siguiente aunque la destituyan al día siguiente porque quieren ustedes hacer lo que les dé la gana muy su maletín eso es lo que toca y yo dije que era una cortica y fue por dos horas y 37 minutos así que hasta aquí llegamos porque ya me cansé hay tremendo calor y esto es más nada ya yo dije todo lo que iba a decir ya me siento mejor creo que bajeta de peso ya yo me quité ya yo me quité todo lo que yo tenía adentro porque estoy viendo y viendo y viendo y mira la hora que y yo terminé de trabajar a las 6 y media de la mañana yo no dormí pero es que ya hasta cuándo hasta cuándo hay mucha gente aquí como todos los que están aquí que trabajan no podemos estar en esto todos los días ni nada no podemos el que pueda bien mira que Dios te lo bendiga eso es capitalismo el que pueda que Dios se lo bendiga nosotros no podemos más nada y al final del día la libertad es para ti no es para ninguno de nosotros así que ya tú sabes los quiero me quedo corta tú sabes toda la cosa por aquí por allá coge lo que es tuyo y un fidel que vive en casa de la pinga la piedra vamos a darle candela la vamos a un baño público todo el que quiere entrar a mear tiene que pagar un dólar y se va a cagar el mismo dólar porque es la misma mierda entonces el libro ahí eso lo vamos a hacer el destaco del baño público todo el cubano que nazca tiene que ir a bautizar ahí la piedra de pinga aquella que los que nos han metido en la salación y más ninguno más nada más nada todos los integrantes participantes colaboradores por las razones que hayan sido del pcc todos terminan en kilo 8 combinado del este no me acuerdo como se llama la que está para allá por oriente por allá más verde la no sé qué todo mundo preso hasta la vieja de tu puta madre tú también vas presa para el guatao y sin pabellón no la vas a ver pasar ni aunque la pagues para allá van todas las partidas de cingadas que hoy en el día de hoy tienes la posibilidad de hacer un cambio y decides echar para adelante a un cubano que está luchando por la libertad tuya también hija de tu puta madre tú también vas para allá tenemos combinado el este 1580 la misma presión que ustedes han hecho pero como ustedes son poquitos no hace falta tanto podemos tumbar la mitad y lo metemos en la otra mitad más nada van a comerse un paño en bonos del vídeo por el resto de sus vídeos van a verme esas retontas menticieros te lo pongo te lo quito aguanta resiste este es un fidel que este es un pueblo aguerrido muerto de esa mierda es lo que van a ver 24 horas al día por el resto de sus vidas porque al cubano ustedes le pagan todas las que le han hecho todas se las tienen que pagar para que se termine toda esta historia para que el cubano tenga paz para que el cubano termine todo esto todos ustedes tienen que estar presos no muertos presos todos todos la cingada de vigilancia y después no viene con que ella no chivateaba me importa un cojón aceptar de cálculo también aquí va todo el mundo porque cuba tiene tendencia al caudillismo cuba tiene tendencia al caudillismo y tienen que saberlo hoy lo que les espera prisión 20 en una cita y sin pabellón no hay jamás a comienzo nosotros así que ya tú sabes se me cuidan por ahí nos vemos la próxima película y bajando que es pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios gracias los revolucionarios ya no vi las redes Y de primera ni segunda, el café me lo dan lijao, a multipropósito que yo la junta. Oye, me quitaron el jabón de baño, me quitaron una libre azúcar y liberaron la pata y gente. Oye, me quitaron el jabón de baño, me quitaron el jabón de baño.